...de confianza, hacía la llave, o él, no sé, y él siempre me daba la llave de, mira, esto es la llave de esto, la llave de esto, para tenerla, porque como estaba de mantenimiento, yo tenía que tener la llave. ¿Usted llegó a pedir en algún momento, por si la necesitaba, la llave de la puerta delantera principal? No, porque ahí ya le digo que ahí ya no he pasado, desde cuando he pasado en principio con él, para echar un vistazo a toda la nave, de ahí ya no he entrado. Pues muchas gracias, no hay más preguntas. Señor Alegrado. Sí, con la venia, buenos días. Cuando, la vez que fue usted con César a la nave grande, ¿por dónde entraron? ¿Por la puerta principal o por la de garaje? Pues, a ver si me acuerdo. La primera vez, la primera vez que nos cogió la nave, pues, si me acuerdo, me parece que hemos entrado por detrás y hemos salido por delante, o algo así, hemos hecho una ronda por ahí y ya está. ¿Pero usted no tenía llaves de la puerta principal? No, en aquel momento no. ¿Y en algún momento? Nunca, nunca. La llave de la puerta principal, de Sebastián Gómez, de la de esta calle, nunca la he tenido. Vale. En el momento en que usted declaró ante la policía, ¿usted entregó todas las llaves que tenía en su poder? Sí, correcto. Sí. Vale. He entregado todas las llaves y además la furgoneta que, claro, me he quedado yo con ella, pero… En alguna ocasión, en 2018, ¿ha intentado usted entrar en la nave industrial, la nave grande, de tres pisos, por la puerta de atrás y no ha podido? Sí. Por la puerta donde tenía la llave. Porque ahí me fui a guardar unas sillas de una señora, una amiga de César, que la había comprado y no tenía dónde guardarlas y la he guardado. Y luego cuando me pidió la… ¿En qué mes? Perdón, ¿en qué mes? Pues ha sido muy tarde, al mes de junio. Estamos hablando del 2018. Claro. Vale. ¿Y usted pudo entrar usando su llave o no? Pues no, porque un día me pidió la señora, me pidió la silla y me fui e intentaba entrar y ya no podía. No me entraba la llave. Llamé a la señora, digo, aquí se ha quedado, dice, déjalo que me pongo en contacto con César y ya está. Pero no pudo entrar, ¿por qué? Porque estaba cambiada la cerradura. Eso en la puerta de atrás, ¿no? En la puerta de atrás. No hay más preguntas, señor. Señor Letrado, ¿alguna pregunta? Buenos días. Buenos días, señor Llamé. Buenos días. ¿Cuándo fue cuando estuvo usted la última vez en la nave de Sebastián Gómez a recoger esas sillas que había dejado? Para decirle una fecha exacta, no sé, pero ha sido mes de junio, por ahí. Mes de junio. ¿Y cuánto mide usted? ¿Cómo? Estatura, ¿cuánto mide? Pues uno setenta, uno setenta de doce, que no soy tan alto, pero bueno. Yo creo que algo más, eso es más o menos de mi altura, ¿no? Algo así. Yo miro ochenta. Bueno, menos. He visto un flash morales, más o menos. ¿Alguna vez cortó en esas naves algo con la...? ¿Alguna vez cortó algo en esas naves con la radial? ¿Con? Con la radial. No. ¿Hizo algún fuego, alguna hoguera, algo similar? No. ¿Guardaba usted en esas naves trastos, muebles que se encontraba por la calle? No, en esta nave no. En la otra nave que teníamos en polígono Marcones sí que ahí guardaba algunas cositas. ¿Y esas sillas que acaba de decir que llevó ahí por indicación? Bueno, de las señoras estas, pero... ¿Y la señora qué relación tenía con ustedes o con don César? Pues, no sé, era amiga suya y el bar que abrieron en Príncipe de Vergara lo han abierto los dos. O sea, que tenía indicaciones de don César, que era su jefe, de que dejase las sillas en la nave. ¿Considera usted que el señor Román es una persona violenta? No se admite la pregunta tal y como la ha formulado. ¿Cómo considera usted que es la personalidad del señor Román? No se admite la pregunta. ¿Ha tenido alguna vez comportamientos violentos con usted, César? Pues la verdad que sí. ¿Estuvo usted presente en un episodio en Cuás de la Sagra? Sí. ¿Qué ocurrió en Cuás de la Sagra, en ese episodio? Pues, nada, ha empezado a golpear a una perra y... ¿Empezó a golpear a una perra? Una perra, sí. ¿Y? Y nada, le he parado yo y bueno, dentro de nada apareció la Guardia Civil y ya está. Pero, ¿cómo la golpeó? ¿La golpeó con las manos? ¿La estaba corrigiendo? ¿La golpeó brutalmente? ¿Cómo la golpeó? ¿Con qué la golpeó? Muy brutalmente. Con un palo de hierro o algo, no sé qué ha encontrado por ahí. ¿Le hizo alguna lesión grave a la perra? Pues sí, pues sí que le ha roto unos dientes y bueno, unos labios. Bueno, estaba todo lleno de sangre y todo. ¿Le citaron a usted a declarar por este episodio? Sí. ¿Y no fue? Me fui. ¿Eh? Me fui. Fue a declarar. Me fui a Guardia Civil de Sepana. Muchísimas gracias. No hay más preguntas, señoría. Gracias, señora Letrado. Buenia, señoría. ¿Conoce usted a doña Luana? Sí. ¿De qué la conoce? Pues de ahí trabajando con nosotros. ¿Trabajaba con don César? Con César, sí. ¿Y los otros socios? ¿Don Julio y don Celestino también? Sí, los conozco a todos. Vale. Acaba de relatar que dejó de pagarle. Claro. ¿Usted ha reclamado o le ha denunciado? Pues no le he denunciado. Luego he hecho mis deberes, me fui al Ministerio de Trabajo, he conseguido el paro y todo lo este, porque en el mes de julio, no me acuerdo, bueno, o algo así, me dio de baja voluntaria. ¿No acaba de decir que le pidió usted esa baja? Claro, en mes de abril, bueno, en la baja no le he pedido yo, le he pedido que me haga el finiquito, porque ya cumplía un año, en el 8 de mayo, cumplía un año, que me haga el finiquito y ya está. Le concreto la pregunta. Pero no ha querido hacerme nada y he seguido ahí hasta cuando me dio de baja voluntaria sin firmar ningún papel. Don Adrián, le concreto la pregunta. Entonces, ¿no ha reclamado esas cantidades que dice que le debe? ¿Reclamando a quién? ¿A don César? ¿Según ha manifestado ahora mismo? Claro que le he reclamado. ¿Cómo se lo ha reclamado? Pues verbal. ¿De forma verbal? Además que no pagaba a ningún camarero. ¿Cuándo se lo ha reclamado? Siempre, desde el mes de noviembre. ¿Desde el mes de noviembre hasta cuándo? Hasta cuándo me fui. ¿Y cuándo? Hasta cuándo acaba de no verlo. ¿Hasta cuándo, perdón? Hasta cuándo ya no teníamos contacto. Hasta Malasaña, después de Malasaña un poco más para acá. ¿Cuándo dejó de tener contacto, perdón? Pues en el principio de mayo o por ahí. ¿Me puede decir cómo conoció usted a don César? ¿Cómo le conocí? Sí. ¿Cuándo? ¿Hace 18 años? Sí, hace 18 años. Pues a través de una empresa que trabajaba para ellos. Una empresa de maquinaria de segunda mano que yo trabajaba y le hacía reformas y todo lo hecho. ¿Usted le conoció en malas condiciones? Quiero decir, ¿se encontraba mal económicamente? ¿Se duchaba en unos baños públicos? ¿Y estaba en desempleo? ¿Cuándo le conoció? ¿Yo? ¿Sí? ¿Estaba en desempleo? Sí. Yo sí, estaba bueno. Estaba, claro, estaba en desempleo. Vale. ¿Y le ofreció trabajo? Pues trabajaba en negro. Muy bien. ¿En negro? Sí. Hacía reformas, chapucía y todo lo hecho. ¿No ha tenido usted nunca contrato? Pues aquí en España llevo 25 años y solo he trabajado de autónomo. El único contrato que tuve ha sido lo que me ha hecho él. Vale. Le voy a preguntar ahora sobre la nave de la avenida de Andalucía. Yo creo que es la avenida de Córdoba. Bueno. Bueno, es prácticamente lo mismo. A ver, ¿hacía las veces de oficina y otras veces centro de almacén o elaboración de cachopos? Sí, correcto. Vale. ¿Usted tenía que acudir ahí alguna vez? Claro. Para llevar el género, ahí tenía los cachopos preparados y con la furgoneta llevaba los cachopos a los restaurantes. A los restaurantes. Los cachopos, el género y todo eso. De lo que me mandaba Luana a través de WhatsApp. Luana le mandaba. Sí. Vale. ¿Allí cuando usted llegaba, ya había gente trabajando? Sí. Vale. ¿Con quién salía en aquella época don César? ¿Conoce a doña Sara? A Sara, sí. Vale. Doña Sara y don César vivían lejos. ¿Cómo acudían al puesto de trabajo? ¿Quién, Miguel? Ellos dos. Pues a veces me llamaba a mí y le llevaba yo hasta un punto y luego me hacía mi luta, me iba a hacer todo esto. ¿No iban en el coche de doña Sara? ¿Iban juntos? ¿Acudían ellos? Algunas veces sí, pero algunas veces me llamaba a mí cuando no podía salir con Sara, me llamaba y me iba a su casa, lo cogía y, bueno, le dejaba donde él quería y yo me hacía mi trabajo. Vale. ¿Sobre qué hora llegaban o...? ¿Sobre qué hora llegaban? ¿De su casa? Al trabajo. ¿De su casa al trabajo? ¿Sobre qué hora llegaban? Depende a qué hora me ha dado, pero nunca pasaba de ocho, ocho y media a estas horas, por la mañana. ¿Usted conoce a doña Sara? Claro. ¿Sabe que tiene un hijo? Sí. ¿Conoce también que tenían que dejar antes al hijo antes de llegar al puesto de trabajo? Sí. Luego, a lo mejor, no podrían llegar antes de las diez. A veces lo llevaba yo al hijo de alcohol. ¿Al hijo? Sí. Vale. ¿Recuerda usted unos barriles rojos en la calle trasera? ¿De las naves? ¿En la calle? ¿En la calle trasera? Sí, había unos barriles de estos llenos con cemento para que no aparquen los coches. ¿Para que no aparquen los coches? Sí, había ahí unas cadenas. ¿Quién los puso? ¿Lo sabe usted? Ni idea. No. Desde que se encontró el cuerpo en la nave, ¿ha hablado usted con don Celestino o don Julio o doña Sara o doña Natividad? ¿O alguien de la empresa? Con Sara sí que he hablado, pero alguna vez me parece. Pero con Celestino también me amó él una vez y hablé con él. Con los demás, nada. Como conoce a doña Sara, le voy a preguntar. ¿Hicieron una mudanza con doña Sara al chalet de Cubas de la Sagra? Sí. ¿Dónde llevaron muebles y enseres en una Ford Transit roja? Sí. ¿Fue alguien más con ustedes? Un compañero mío. ¿Cómo se llama ese compañero, por favor? Adrián Sofron. Le dijo a usted, doña Sara, que los muebles eran de don César. Me dijo que son los muebles de Ea y ya está. En ese chalet, ¿sabe usted si había un candado puesto para impedir que entraran? Esto no estaba. Cuando he sido con Sara, ahí no estaba. Unos meses antes de los hechos que venimos juzgando aquí, ¿hice usted alguna obra para doña Natividad, la ex-mujer? ¿Para una obra? Doña Natividad, una obra. No, 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 para doña Natividad, la ex-mujer de don César. ¿Antes? Después, no, no, le estoy mintiendo, le estoy mintiendo. Unos meses antes de los hechos. Le están preguntando si unos meses antes de agosto del 2018, usted hizo alguna obra para Natividad, para la ex-mujer de César. ¿Lo recuerda? Sí, sí, estuve, pero no sé si estaba antes o después. Gracias. La mañana del 13 de agosto, ¿dónde estuvo? 13 de agosto. Del 2018, sí. Ah, trabajando. Trabajando en San Sebastián de los Reyes, ahora me acuerdo. Vale, eso es lo que le iba a preguntar ahora, de dónde estuvo trabajando. A ver, acaba de narrar que estuvo trabajando sobre el 2019 y no fue en el 2018. Es que creo que se ha confundido al decirlo ahora. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Porque no estoy entendiendo lo que quiere averiguar. Sí, las fechas en las que estuvo trabajando con don César. Bien. Si no le he entendido mal, ha señalado que empezó a trabajar después de la parte primera, que lo conoció hace años… Desde el 2018 hasta el 2019. 2018-2019. ¿Le he entendido yo bien? ¿Desde marzo del 2018 pudo ser? No, el contrato me lo ha hecho en el 8 de mayo del 2018. Mayo del 2018. Pero empezó a trabajar antes con la semana o algo así. Pero empezó a trabajar un poquito antes de mayo. Muy bien. Gracias, señoría. Gracias. ¿Usted dejó muebles del restaurante que se iba a abrir en Príncipe de Vergara en la nave? ¿Muebles? Pues en Príncipe de Vergara no hemos llevado ni… ¿Sillas, mesas para abrir un restaurante? En Príncipe de Vergara no hemos llevado nada. No, en Príncipe de Vergara no. Un restaurante que se iba a abrir en Príncipe de Vergara. ¿Dejaron los muebles? No hemos llevado nada ahí. Vale. ¿Usted acudió alguna vez con don Alfonso y doña Mónica? ¿Dónde? A la nave. Con ellos no. Vale. De la avenida de Córdoba y Sebastián Gómez, ¿le dio a usted las llaves doña Luana? Pues la verdad que no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo que me dio las llaves. Sí, ya lo ha dicho antes, que no lo recuerda. Vale. Y ya para finalizar, porque me he hecho un poco de lío con respecto a las llaves. De todos los locales tiene llaves y de San Sebastián Gómez, ¿solo la trasera? ¿Llevo en algún momento un colchón a la nave? No. Ya le digo, guardaba cositas, pero en la nave de Marconi en la calle Marquezal o no se conocieron. ¿Y unas sillas de Mónica? Sí. ¿Unas sillas de Mónica? ¿Y cómo pudo entrar a la nave para llevar las sillas de Mónica? Pues con la llave que tenía del garaje, porque las sillas estaban, las he dejado detrás en el garaje. Porque ya le dije que la llave de frente no tenía, la puerta de frente... ¿Y por ahí sí podía acceder? No. Se podía acceder, pero yo no tenía la llave. Solo tenía la llave detrás del garaje. Y ahí he entrado. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Entonces, ¿cómo pudo dejar las sillas si no tenía la llave? Vamos a ver. Estamos hablando de la nave de atrás, la puerta de atrás de Sebastián Gómez, en el callejón. ¿De ahí sí tiene llaves? Ahí tenía. Y luego, cuando me fui a recoger las sillas, ya no he podido entrar porque tenía la cerradura cambiada. De acuerdo. Gracias. Ninguna más, señoría. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta por parte de los jurados? Vamos a ver. Gracias. Me va pasando lo que ya tenga y luego leemos el resto. Gracias. Un jurado pregunta si recuerda la fecha exacta en que se cambió la cerradura. Yo me fui a recoger las sillas en el mes de junio, a finales de junio, por ahí. No me acuerdo exactamente. Pero en junio fue cuando ya no pudo acceder. Claro. ¿Hizo labores de mantenimiento en alguna de las dos naves? ¿Las naves de dónde? Ahí no. No. Ahí no hemos hecho ninguna. ¿Las limpió en alguna ocasión? ¿Eh? ¿Las limpió en alguna ocasión? No las... ¿Limpió en alguna ocasión las naves? No, no me interro, perdona. A ver, si de las dos naves de las que estamos hablando, ¿eh? Él ha estado preguntando si usted tenía llaves o no llaves, las que están en la calle Sebastián Gómez. Si en algún momento usted llegó a limpiar las naves. No. Cuando usted entró en esa nave, ¿había luz? ¿Se veía lo que había? ¿Luz artificial o por alguna ventana entraba luz? Luz artificial, sí. ¿Sí? Sí, porque me fui a, yo que sé, a la una o las dos para dejar las sillas y luego, ya le digo, cuando me fui, también estaba de día a la una por ahí, porque me pidió la señora Mónica que barra las sillas y luego le llamé que no puedo entrar y no sé qué ha pasado y nada. La pregunta relativa de quién era la furgoneta, qué ha citado y quién se ha quedado, y si se ha quedado usted con ella en propiedad, se considera irrelevante. ¿Recuerda usted en qué medio de transporte fue con César a la nave la primera vez? ¿Fueron en coche, fueron en metro? No sé si lo recuerda. Si hemos ido con la furgoneta mía o no, de verdad que no me acuerdo. ¿Sabe usted si César tiene carnet de conducir? Si tiene carnet de conducir él. Sí. Yo lo que sé, yo no. No. Y aunque no tenga carnet de conducir, ¿sabe conducir? Conduce a veces. Aunque no tenga carnet, nunca lo he visto. No lo he visto. ¿Nos puede decir en qué situación sucedió el caso del maltrato del perro? ¿Qué causa provocó ese incidente? Pues no lo sé de lo que me ha comentado él, que la perra ha mordido a Sara o algo así, y dice vámonos para allá y que te lleves todos los perros a tu parcela y todo eso. Pues vale. ¿Cómo era la relación de Sara y Esther mientras César estaba con Heidi? ¿Tiene usted información sobre ese extremo? No. No. Bien, está usted limpió y barrió la nave por detrás y vio una maleta y ha estado contestada, con lo cual se considera intrascendente. ¿Usted le llegó a comunicar en algún momento a César la imposibilidad de entrar por la puerta de atrás de la nave porque le habían cambiado la llave? No, no, porque ya llevaba un mes y medio sin tener contacto con él. No le dijo nada entonces, ¿verdad? ¿No hay ninguna pregunta más? Bien. Señoría. Pues, Adrián. Discúlpeme, señoría. Es que han mencionado ahora mismo un nombre, Esther, y yo no sé si ha habido algún tipo de confusión. En una de las preguntas del jurado han mencionado a una tal Esther. ¿Han mencionado a una tal Esther? Sí. Que tampoco me suena a mí. A ver, ¿en qué hoja de elevación de Sara y Esther? Ah, bueno, pero eso tiene que haber sido un error. No. ¿Cómo era la relación de Sara y César? Ah, Sara y César. Si he podido decir Esther, no lo sé, el error ha sido mío. Pero la pregunta es cómo era la relación de Sara y César cuando César estaba con Heidi, que es cuando ha dicho que no sabía. Vale. Gracias. Muy bien, Adrián. Ya se puede retirar. Gracias por haber venido. Testigo, Juan Miguel Moreno Rodero. Gracias. 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 Correcto. Gracias. ¿Ha tenido usted algún problema con la ley en alguna ocasión? ¿Ha estado procesado o acusado? Alguna vez. ¿Por qué? Por varios motivos. ¿Os puede decir? Pues está por desórdenes públicos, por agresión... Bueno, suficiente. ¿Conoce usted a Heidi o conocía a Heidi de algo? No la he visto en mi vida. No la ha visto nunca. ¿Y a César Román Viruete? Sí. ¿De qué? Pues lo conozco desde el año 90 y luego estuve trabajando con él en Alonso del Barco, en la sidrería. Cuando dice luego estuvo trabajando con él, ¿más o menos en qué fecha? Yo creo que sería 2017-2016. ¿2017-2018? ¿En 2018 estuvo trabajando con él? No recuerdo si en 2018 estaba trabajando ya. Bueno. Señor fiscal. Con la venia. Buenos días. Buenos días. ¿Usted retomó contacto con César en el 2018? Bueno, yo con César no he perdido contacto nunca porque, además de ser su trabajador, éramos amigos. Siempre ha estado en contacto. Sí, más o menos, no muy fluido, pero vamos, no hemos perdido el contacto. ¿Se vieron en el 2018? ¿Cuántas veces se vieron en el 2018? Pues que yo recuerde, no me acuerdo si fueron dos o tres. Estuve una vez en un restaurante asturiano que yo monté en Torrejón, que vino a comer y a darme consejillos y tal y a decirme cómo podía mejorar la carta. Y luego, otra vez, en agosto, quedamos un día porque él estaba vendiendo material excedente de las hidrerías, cerveza, barriles y cajas y tal, y me las ofreció. Vamos a ese día. ¿Pudo ser el 13 de agosto? Yo creo que sí, porque era mi cumpleaños y creo recordar que era el 13, que era lunes. Sí. ¿Por qué motivo habían quedado ustedes dos? Me dijo que tenía que comentar algunas cosas, quedamos, tomamos un café y me ofreció cervezas que tenía de las hidrerías. Me preguntó si me interesaba algo de lo que él estaba vendiendo. ¿Dónde quedaron? Llegamos a una cafetería que hay en la calle Santísima Trinidad, que se llama Yolanda, pero entramos y nos dimos cuenta que no teníamos dinero ninguno de los dos. Entonces nos fuimos a una casa de apuestas que hay al lado, que te invitan a dar café por entrar, y nos fuimos a tomar café allí, en la calle Luis Gonzalo. ¿Sobre qué hora fue? Entre las 11 y las 12, yo creo. ¿De la mañana? De la mañana. De la mañana. Estuvieron entonces en una casa de apuestas tomando un café. Correcto. Hablaron de lo que ya ha dicho, le habló de... Me ofreció cerveza, me ofreció cajas de cerveza, me ofreció barriles de cerveza, me preguntó si necesitaba vajillas, vamos, homenaje de cocina. ¿Le habló de si tenía pareja? Bueno, estuvimos hablando, me dijo que estaba saliendo una chiquita y tal, sí. ¿Qué le contó de la chica con la que estaba saliendo? Me dijo que estaba saliendo una chiquita y me enseñó una foto, me dijo que era muy guapa y tal, me enseñó una foto y ya está, y no hablamos más del tema. Sí. ¿Usted entonces vio la foto? Sí. ¿A qué hora acabó esa reunión? No lo sé, es decir, estaríamos juntos una hora, a lo mejor, un poquito más. ¿Quedaron en algo, en hacer alguna compra, en comprarle esas cervezas? No, porque no nos pusimos de acuerdo en el precio. ¿Y sabe hacia dónde se iba César, le dijo hacia dónde iba o qué iba a hacer? Me parece que me comentó que se iba a Villaverde y yo le vi bajar al metro, le acompañé hasta el metro, yo en coche, se bajó al metro y ya donde fuera no lo sé. Cuando usted trabajaba en los restaurantes, ¿césar realizaba alguna labor de cocina, tenía habilidades como cocinero? Bueno, él tenía cocineros pero se metía a ayudar de vez en cuando. Pues muchas gracias, no hay más preguntas. ¿La acusación particular? Perdón, sí. Ah, que no lo proponía usted. Sí, señoría, con la venia. Buenos días. Buenos días. ¿El precio que nos llevaron a acordar, en qué margen se movía con respecto a la venta, de los precios bajos o precios no bajos? No, es que, a ver, me cobraba lo mismo que me cobraba la casa, entonces, claro, si tenía yo que cargar y yo iba a cobrar lo mismo, bueno, me interesaba. Vale. ¿Le comentó si en ese momento tenía algún tipo de deuda o en qué situación económica se encontraba? No, no, no hablamos de eso. ¿Sabes si tenía el señor Román un trastero en Blue Space, en Alcorcón? Sí. ¿Alguna vez se ha desplazado allí a llevar algo? Sí, una vez fui porque me regaló unos colchones y una vez fuimos a sacarlos del trastero. Acaba de decir que nunca ha perdido el contacto porque son amigos. ¿Ha ido a visitar la prisión? No. ¿Mantiene correspondencia con él? No. Nada más, señoría, muchas gracias. Gracias, señor Letrado. Con su venia, señoría. Buenos días, don Juan Miguel. Buenos días. Acaba de relatarnos esa reunión que mantuvieron, que según ha expuesto, acabaría sobre las doce y media. Sí, más o menos. Más o menos. ¿Le comentó que tenía que pasar por su gestoría? No me dijo a dónde. O sea, no me dijo con quién iba. Me dijo que tenía una reunión con alguien y que se iba hacia Villaverde, pero no sé dónde iba. ¿Hacia Villaverde? ¿No le dijo hacia el centro de Madrid? Creo recordar que me dijo... Es que no me acuerdo si es Villaverde o será. Puede ser, puede ser. No lo sé porque cuando me preguntaron había pasado mucho tiempo. Entonces, yo creo recordar que era Villaverde, pero pudo ser Vallecas. Yo me acuerdo que empezaba por V. Sí. Cuando se despidió, ¿pudo ver cómo se fue? ¿En qué medio se fue? Yo no lo vi bajar al metro. Me dijo que se iba al metro, pero no lo vi bajar al metro. ¿No se fue en taxi? Yo no lo vi coger un taxi. ¿Sabe usted si utiliza mucho el taxi? Normalmente, sí. ¿En esa reunión estaba César tranquilo? Muy tranquilo. Muy tranquilo. Estaba normal. Vamos, yo lo veía como siempre. Bueno, ahora le voy a preguntar. ¿Cómo vio usted la foto de doña Heidi? ¿Es cierto que usted la había visto antes en Facebook, la foto de Heidi, y por eso se lo preguntó? ¿En Facebook? No, yo no la conocía. No me había hablado de ella hasta ese momento. Entonces, ¿cómo se mostró esa foto? ¿Fue César quien se la mostró? Claro, me la enseñó en el móvil. Me enseñó una foto del móvil. No sé si la cogió de Facebook o no sé. ¿Pero no le preguntó a usted por esa foto en concreto que había visto en Facebook? Es que yo no la había visto en Facebook. Vale. De acuerdo. Gracias. Y una más, señoría. Gracias. Señora Letrado. Sí, con la venia. Buenos días. Buenos días. Como, no sé si algún miembro del jurado no es de Madrid, digamos, o sea, en la calle Santísima Trinidad, en la que quedaron el día 13 de agosto, ¿en qué zona está? Está en Chamberí. Vale. Y a esa zona, ¿cómo fue César? ¿Lo recuerda? No sé porque no lo vi llegar. Vino andando, pero no sé si había venido en taxi hasta Luis Gonzalo, había llegado en metro, no lo sé. No hay más preguntas. ¿Alguna pregunta a los jurados? Gracias. ¿Alguna pregunta a los jurados? ¿Alguna situación violenta con César en relación a esos sucesos en los que usted ha comentado que tuvo problemas con la ley? No, no, porque era cuando yo era jovencito y vivía en Valladolid. No tenía ninguna relación. Creo que todavía ni lo conocía. Muy bien. Pues muchas gracias. De nada. Juan Miguel, ya se puede retirar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Buenos días. Se llama usted Natividad Rodríguez Pascual, ¿verdad? Natividad, ¿jura o promete decir la verdad las preguntas que se le van a hacer? Sí. Tengo que decirle que si no fuera así podría estar cometiendo un delito de falso testimonio en causa penal. ¿Usted ha estado alguna vez procesada o acusada por algún delito? Bueno, tuve un juicio que fui de testigo. No, no, pero eso no tiene nada que ver, que vaya con testigo. ¿Acusada de algún delito? No. No, muy bien. ¿Usted ha llegado a conocer de algo a Heidi Joana Paz Bulnes? No. No. ¿Y a César Román Viruete? Sí. Díganos de qué conoce a César. César Román, bueno, fue pareja durante 14 años. Tengo una hija en común con él. Y conviví con él todo ese tiempo. ¿Hasta cuándo convivió con él? Pues a finales del 2017 la relación empezó a ir a más, vamos, empezó a estropearse más de lo que estaba. Y luego ya lo que es en el 2018, creo que fue, o 2017, yo las fechas tuve que poner una denuncia por malos tratos. Entonces, finales de 2017, principios de 2018 es cuando se terminó definitivamente la relación. En el 2016 yo creo que es cuando ya se empezó a terminar la relación a finales y justamente cuando… en el 2017 es cuando yo pongo la… La denuncia. La denuncia. Si no me equivoco de fecha, pero sí creo que… Muy bien. Si es tan abable de contestar a las preguntas que le van a hacer, en primer lugar, el Ministerio Fiscal. Con la venta, señoría. Buenos días. Usted tiene una hija en común con César, ¿verdad? Sí. ¿De qué edad tiene ahora la hija? Elena, 12 años. ¿Usted llegó a trabajar con César en los restaurantes? Sí. Sí. César tenía habilidades de cocina, era cocinero, cortaba carne. Sí. Sí. ¿Usted ha presenciado algún comportamiento violento de César durante su relación? ¿Perdón? Muchos. Muchos. En los últimos, cuando dice que ya se estaba deteriorando la relación, 2016-2017, ¿ha presenciado algún acto violento? Sí. Sí. De hecho, tuve que ponerle una denuncia. Sí. ¿Qué actos violentos ha podido presenciar? ¿Perdón? ¿Qué actos violentos ha podido presenciar? Bueno, insultos, empujones… Es que no sé si puedo decir las palabras que me decía. ¿Sí? Pues es que me acostaba con todos, que era una zorra. Si hay alguna cosa de estas que no quiere manifestar, lo dice y no tiene por qué decirlo. ¿De acuerdo o sí? Con la venida, señoría, quisiera preguntar qué tiene que ver esto con el caso que estamos tratando. Bien, se está haciendo una imagen del perfil del acusado. Si no fuera pertinente la pregunta, ya lo hubiera yo impedido. Vale. Gracias, señoría. ¿Presenció algún acto controlador del acusado hacia usted? El dos, me controlaba… ¿Cómo era ese control? Desde el primer momento que yo conocía a César, él siempre estaba, aparecía donde yo estaba. Yo empecé a trabajar con él. Y yo estaba casada en aquel momento y tenía una hija. Entonces, cuando salíamos de trabajar, pues yo al principio salía con los camareros, bueno, con la gente que estaba trabajando en el capital, que se llamaba el restaurante, y él aparecía. O sea, él estaba, en aquel entonces estaba con otras dos mujeres. Vamos, lo digo porque lo sé, porque estaban allí también. Iban al local. Y fueron tres meses, pues eso de aparecer en todos los sitios que yo iba, o si iba con mi marido, si iba con amigos. Si yo quedaba con cualquier amigo, aparecía donde yo estaba. No sabía cómo… Él decía que era casualidad. Efectivamente no era casualidad, era control. Sí. ¿Ha presenciado alguna agresión de César, alguna persona? He tenido muchísimos episodios violentos con César. Uno de los más así, digamos, hay muchas cosas que he tenido que olvidar. Pero cuando en Málaga, una discusión, porque María, la mayor, no digo la hija de César, siempre la hemos tenido con algodones, porque la niña nació con un problema de corazón. Y digamos, pues que siempre la hemos tenido, la tenía muy protegida en ese aspecto, pues, una niña enferma. Y una discusión que hubo, la niña quería dormir conmigo, él no quería que la niña durmiera conmigo, se enfadó muchísimo. Esto era la hora de la siesta, se enfadó mucho, se puso a gritar y en la calle, con esa bombona de butana, me la tiró encima. Como no me dio, me metí en el coche, tuve que cerrar el coche y me rompió el espejo retrovisor. Ya ustedes se separaron, ¿verdad? En Málaga. Yo, la primera separación que... es cuando me vine de Málaga, yo ya había dado a luz a Elena. Me vine a Madrid, a casa de mi hermana, no quería verle, no quería saber nada de él. Pero a la semana ya estaba aquí otra vez. Y entonces yo le decía a mi hermana, le decía, por favor, no me dejen. A mi familia yo no les contaba nada. Me daba vergüenza. Sentía mucha vergüenza. Tranquilícese, no se preocupe. Tampoco es necesario que nos cuente todo lo que ha vivido. Simplemente es para un perfil de la persona, no es necesario. Bueno, ya ha aportado datos suficientes. Vamos entonces a... Porque usted ya se separa y respecto de la hija menor, tienen un régimen de visitas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era ese régimen de visitas en el año 2018? Bueno, al principio nosotros, como yo le puse lo que era una orden de alejamiento, por norma de los tratos, pues eran fines de semana a saltarnos y eran recogidas y entregas con una tercera persona. Al principio en los pércoles no los tenía y se saltaban las órdenes de alejamiento y aparecían en el colegio. Y en total... ¿Quién era esa tercera persona, la que se encargaba de las entregas y recogidas? ¿Siempre la misma o eran distintas personas? Cambiaba. Al principio, quiero recordar que era un camarero. Luego fue una chiquita que creo que en ese momento estaba con César, que era brasileña, Luana creo que se llamaba. Luego cogía y mandaba a otro. O sea, era como al final de todo, el que más iba era Giovanni, que hasta el final, el último día que Elena se fue con César, era Giovanni el que estaba haciendo esas entregas y esas recogidas. Giovanni es Juan Antonio Ortiz Troches. Giovanni, yo que no le conozco... Solo le conoce por Giovanni. Por Giovanni. Usted se comunicaba con Giovanni y todos los mensajes entre César y usted se transmitían por esa persona. Sí. En el mes de julio del 2018, ¿qué régimen de visitas había? César, bueno, escribe a Giovanni. Yo tengo en el WhatsApp, me recibo un WhatsApp por Giovanni, que se suponía que César se lo escribió, se lo mandó a él para que me lo hiciera entrega, vamos, para que yo lo recibiera, diciéndome que estaba con problemas de corazón y que los cardiólogos lo veían muy mal y que le tenían que operar y no podían ver a la niña y llevársela. Entonces yo le dije que no había ningún problema y llegó julio, la primera quincena de julio, César tenía que haberse llevado a la niña 15 días de vacaciones y Giovanni me dijo que César no estaba bien de salud y ya está. Entonces yo, bueno, a mí me encantaba de la vida, voy a ser sincera, mi hija estaba conmigo, yo, vamos. Pero llega agosto y el día 13, creo recordar, me escribe Giovanni diciendo que César le dice que si no me importa que le cambie los 15 días, como era, se los tenía que llevar los primeros 15 días de agosto, que si se los podía llevar los 15 días de, o sea, del 15 al 30. Yo les dije que si no tenía ningún problema y ya está ahí. A partir de ahí, al ver que, bueno, sí, le dije que por favor me dijera en qué dirección iba a estar la niña, para poder, claro, yo saber dónde iba a estar la niña y eso sí, me mandaron lo que es una dirección que creo que estaba por Vallecas, pero nadie, luego al final ya, hablando con Giovanni, César no aparecía y a partir de ahí ya no sé más. Sí, pero dice usted que esta llamada que se produce el 13 de agosto para cambiar las visitas, si dice que a él le correspondía la primera quincena de agosto. La primera quincena de julio y la primera quincena de agosto, la teníamos puesto, o sea, quincena por mes, para que la niña no estuviera todo un mes sin... Pero como estamos ya en el 13 de agosto, ya esa primera quincena que le tocaba ya estaba a punto de extinguirse, o sea, que el cambio se hacía ya, como no lo ha tenido la primera quincena de agosto y estamos a 13, que sea a partir del 15. A partir del 15, para llevarse la niña a partir del 15. Y sí que le facilitó la dirección en la que iba a estar la niña, ¿verdad? No me acuerdo de la... lo tengo... bueno, lo tengo y se lo di también a la policía, los mensajes. Recuerdo que estaba por Vallecas. Sí. ¿En alguna ocasión estuvo en esa casa de Vallecas o nunca ha estado? ¿Usted llegó a conocer a Heidi? No. ¿Sabía de la existencia de Heidi? Sí. ¿Por qué sabía de la existencia de Heidi? ¿Quién le había hablado de ella? Elena. Elena me dijo, mi papá me ha presentado a mi nueva novia. ¿Le contó algo más su hija? No, me contaba que se quedaba mucho con la mamá de Heidi, porque César y Heidi tenían que trabajar, entonces se quedaba cuidando la mamá de Heidi y a la niña. Sí, pero eso era... Pero ese primero habló bien, tanto... o sea, no me dijo nada raro ni... ¿Que estaba bien la niña con la mamá de Heidi? Sí. ¿Pero eso era muy habitual o se lo contó solo en una ocasión? No, las visitas que en aquel momento cuando él estaba con Heidi y las visitas que... Bueno, cuando la niña se iba con su papá, pues el tiempo no sé si fueron dos meses, si fueron tres, no me acuerdo. Pero sí, efectivamente siempre estaba Heidi. Sí. ¿Sabía entonces usted cuál era el domicilio de la madre, porque quería saber dónde estaba su hija, no? ¿Le facilitaron el domicilio de la madre de Heidi? Yo cuando, antes de pedir la dirección para que se iba de vacaciones, lo que sí me comentó Elena, que ellos estaban buscando un piso y que, bueno, que estaban unos días en casa de la mamá de Heidi y que papá y Heidi estaban buscando un piso. Entonces yo cuando le pedí la dirección, me imagino que el piso de Vallecas era el piso que cogieron. ¿Fue su propia hija entonces la que les dijo que papá estaba pasando unos días en casa de la mamá de Heidi? Sí, ella me dijo que estaba con... Lo que pasa es que Elena iba el fin de semana, se iba el viernes por la tarde y entonces era el fin de semana. Entonces el fin de semana, lo que me decía Elena es que como papá y Heidi trabajaban, la que se hacía cargo de ella era la mamá de Heidi. Sí, pero no eso, es que ha dicho usted que su hija le dijo, están viviendo, César está viviendo en casa de la mamá de Heidi. ¿Recuerda qué mes le pudo decir eso? No lo recuerdo. Ni siquiera aproximadamente, sería abril, mayo, junio, julio, agosto. No lo recuerdo. Pues no hay más preguntas, muchas gracias. ¿Acusación popular? Sí, una única pregunta. Buenos días, ¿sabes alguna vez su hija Elena durmió en casa de la madre de Heidi? Sí. No hay más preguntas. ¿Acusación particular? Buenos días, señoría Colabénia. Buenos días, doña Natividad. Buenos días, que no sé por dónde... Ah, perdón, perdón. ¿Considera usted, después de toda la relación tan larga que ha tenido con don César, era una persona sincera o era una persona más bien que mentía? Mentía muchísimo, en todo. ¿Era una persona impulsiva o reflexiva? Agresiva, impulsiva, agresiva, manipuladora. ¿Celoso? ¿Celoso? Mucho. En una ocasión le intentó agredir con algo muy voluminoso que le tiró, le lanzó... Ya ha contestado antes a eso en relación a una bombona de butano, ¿verdad? Perdón, señoría. ¿Le obligaba a mantener relaciones sexuales en cuenta de su voluntad? Bien, eso ya, esa pregunta no se admite. Usted viene aquí a declarar bajo cierta protección respecto de su homicidio, teléfono y demás datos. ¿Tiene miedo de que este señor sepa dónde vive? Por supuesto que tenga miedo. ¿Alguna vez maltrató a alguien de su familia delante de usted? Sí. ¿A quién? A mi sobrina y a mi hermana. ¿Perdón? Ha dicho que maltrató a su sobrina y a su hermana. ¿Su sobrina Begoña? Disculpe, si quiere parar un poco un momento y la dejo. Cuando pasó lo de mi sobrina, esa noche estábamos en huertas. Mi sobrina, digo mi sobrina, aunque yo tenga 51 años, que mi hermana tuvo la niña muy jovencita y nos llevamos de cenada. ¿Cómo se llama su sobrina? ¿El qué, perdón? ¿Cómo se llama su sobrina? Mi sobrina Begoña Chaparro. Y esa noche en huertas, pues bebimos mucho. Ella iba con su novio, yo iba con César. Y cuando salimos, mi sobrina no quería que fuera con él. Entonces, al meternos en el casí, mi sobrina se subió, abrió la puerta y la tiró con él, casi en marcha. ¿Su hija cuándo se cambió del colegio Obispo Perello? Bueno, yo me fui cambiando de casa, intentando estar lo más lejos posible de este señor. Entonces, del Obispo Perello creo que la niña terminó, estuvo en la Lucema, fue labrada y creo que fue también en el 2018, cuando César desapareció, del 17 y 18, es cuando yo la llevé al colegio, a la Lucema, y ahora, por supuesto, la niña está en otro colegio y ya no vivimos allí. Para concretar un poco, en el colegio Obispo Perello era el último colegio que conocía a don César, que la niña estaba, no tenía conocimiento ninguno de que usted le iba a cambiar de colegio. ¿El qué, perdón? Que don César no tenía conocimiento ninguno de que usted le iba a cambiar de colegio. Bueno, hasta que se produjo, después de estos hechos, el cambio de colegio. No, yo la cambié antes, antes de que pasaran estos hechos, y dije los hechos de Heidi, ¿verdad? Efectivamente. Perdóneme, porque no entendía la pregunta. Yo me cambio de piso y la cambio a la niña de colegio. Bueno, la niña, efectivamente, como en ese momento César está con Sara, la niña le, yo hablo con Sara, y la niña le informa al papá que va a cambiar de colegio. Él en ese momento sabía que la niña estaba en la Lucema. En ese momento sí sabía que yo la había cambiado de colegio. El e-mail primero me lo mandaron del obispo, pero yo con mi hija mayor. María estaba escribiendo en las enojas que se quería morir y que tenía miedo que ese señor nos hiciera algo. Entonces, se pusieron en contacto conmigo, me mandaron un e-mail y tuvieron una relación conmigo, o sea, una reunión. Y en esa reunión me quedaron a contar lo que estaba haciendo María y me dijeron que tenía que denunciar, porque yo les contaba, bueno, les conté un poco por encima, no todo, no todo. Esa misma mañana, cuando tengo la reunión en el obispo Perelló, me voy a la comisaría que hay en el barrio de la Concepción, en la avenida de Nostierra, no sé cómo se llama su comisaría ahora mismo, e intento poner una denuncia y contar lo que está pasando y me dicen que no la ponga. Porque no tengo pruebas suficientes que le van a coger y al día siguiente va a salir y es cuando vaya por mí. Y no denuncio entonces, ¿no? Bien. No hay más preguntas, señora García. Muy bien. Señora Letrado, si se quiere sentar ahí o aquí para ver mejor a la testigo. Muy bien, pues cuando quiera puede interrogar. Con su venia, señoría, y reiterar lo que dije en la primera sesión, ya sé que no es el momento de procesar oportuno. Me hubiera gustado llevar la defensa desde el principio porque este testigo, bajo el punto de vista de esta letrada, evidentemente no debería estar aquí. Ya le dije también en su momento que ese tipo de alegaciones las podrá hacer en la fase de informe. Bueno, de acuerdo. Le voy a preguntar brevemente. Buenos días, doña Natividad. Buenos días. Buenos días. ¿Es cierto que tienen ustedes un juicio pendiente con demandas contrarias? ¿Demandas contrarias? ¿Un juicio pendiente? Sí, tienen ustedes. El juicio pendiente que tenemos es el de la niña, el día 8 de junio. ¿Se refiere a ese? Sí. Vale. Sí. Vale. Acaba de relatar un hecho de las bombonas de butano. Ese hecho que ha relatado, incluso los daños psicológicos, ¿no los ha denunciado? Yo cuando denuncié, denuncié las pruebas que tenía. Lo que sí hay informes psicológicos que demuestran todo lo que hemos vivido. No, no. Lo que se están preguntando es si llegó a denunciar lo de la bombona. No. Perdón, ¿eh? No la he entendido. Es cierto que interpuso 23 denuncias y todas ellas fueron absueltas, salvo una por insultos, a la que fue condenado don César a nueve meses y seis meses de incumplimiento de orden de no comunicación, porque le envió un WhatsApp preguntando la medicación que le estaba dando a la niña porque la tenía que llevar al hospital. A ver, la pregunta es, ¿es verdad que le denunció usted 23 veces? No. No. ¿Cuántas veces más o menos puede haberle denunciado? Yo a César le denuncié solamente una vez y luego le denuncié cuando se saltaban las órdenes de alejamiento. Total fueron cuatro. Le condenaron a una porque César decía que no entendía el auto. La orden de alejamiento quedó anulada en 2017. Yo, según la policía, que me siguen llamando, yo tengo lo que es el antempro, me llama la policía todos los meses. La orden de alejamiento sigue activa. ¿Don César ponía a terceras personas para evitar problemas? Quiero decir, a Giovanni, terceras personas para no comunicar con usted. No sé si me explico bien. Tenía un orden de alejamiento y solamente podía recoger la niña a terceras personas. Es que no sé si… Bueno, no he entendido la pregunta. Sí, sí, no. No, está contestada. Gracias. A ver, si don César vivía desde junio en la calle López Gras, junio de 2018, perdón, ¿cómo le pudo relatar Elena unos hechos de agosto del 2018? ¿Qué hechos? Es que yo no he dicho nada de agosto del 2018. Claro. Es que está haciendo una afirmación con unos datos que yo no sé muy bien de dónde ha sacado usted. Porque cuando se le ha preguntado por las fechas en concreto no ha podido precisar. No ha precisado fechas. Había entendido yo que había precisado, discúlpeme. ¿Es cierto que se marchó usted de Madrid huyendo de las deudas de su sidería de lavapiés en el verano de 2018? No. ¿Usted ha denunciado alguna vez el relato de la sobrina que acabo de exponer? No. ¿Ha sido usted condenada por falso testimonio? Sí. Si mi señoría me deja explicarme, era un juicio que tenía. ¿Puedo? Pero antes, cuando le he preguntado, ha dicho que no se lo puede usar. No. Era lo que iba a decir, que iba de testigo de César, que eso fue hace muchísimos años. Él tuvo una pelea en un bar y su compañero Jorge y yo fuimos de testigos. Y los dos dijimos lo que dijo César, que no habíamos visto nada. Solamente es eso. No, yo en ningún momento… Pero, ¿no fue condenada por haber mentido en el juicio? Pues sí, eso es. ¿Fue condenada por un delito de falso testimonio, entonces? Eso es. Sí. ¿Porque mintió sabiendo que no estaba diciendo la verdad? Efectivamente, sí. Ninguna pregunta más, señoría. Gracias. Antes de preguntar al jurado, una duda. ¿Cuál era la relación de su hija Elena con César, con su padre? A ver, de principio… Cuando ya se la llevaba en los fines de semana, la niña venía un poquito mal, decía muchísimas cosas. Cuando estuvo más tranquila es cuando estaba con Sara. Con Sara la niña estaba… No, pero quiero decir, la niña decía no quiero ir con papá, no quiero estar con papá. ¿Alguna vez manifestó algo al respecto? La niña lo único… Es que es muy difícil explicar. No, no, es decir, sí o no. La niña… Sí, ya no ponía ningún… Muy bien. ¿Alguna pregunta por parte de los jurados? Sí. A ver, ¿quiere saber el jurado si concretó con Giovanni el día y la hora para recoger a su hija para la segunda quincena de agosto de 2018? Y la hora no, pero que iban a venir a recogerla, sí. ¿Iban a venir a recogerla? ¿Qué día? El día 15 por la mañana. Muy bien. ¿A qué se dedica usted profesionalmente? Ahora mismo estoy trabajando en un hospital. ¿César pasa la manutención de la niña? No. ¿Sabe César conducir a pesar de no tener carné? Que yo sepa, no. ¿Alguna vez maltrató a María, a su hija mayor? Sí. ¿Lo denunció usted? La niña, cuando pasó lo de César, cuando le denuncié y ya no le veía, a las dos, y bueno, yo también, nos metimos en la Buena de Madrid a un psicólogo y la niña empezó a sacar todo lo que tenía dentro. No, la pregunta que le he hecho es si lo llegaron a denunciar. ¿Le comentó alguna vez su hija Elena si en casa de la madre de Heidi veía más gente aparte de Heidi y de César y de la madre de Heidi? No. Muy bien. Pues natividad ya se puede retirar. Muchas gracias por haber comparecido. Gracias. Sí, sí, la siguiente testigo. Gracias. 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 Buenos días. Se llama usted Sara Lacorte Salcedo. Sí. Ha sido citada como testigo y tiene obligación de decir la verdad porque si no podría estar cometiendo un delito de falso testimonio en causa penal que está castigado con pena de prisión. ¿Jura o promete decir la verdad las preguntas que se le van a hacer? Juro. ¿Ha estado alguna vez acusada en un procedimiento penal? Sí. ¿Por qué? Porque tuve unas discusiones con mi ex marido. ¿Y ha sido condenada? Sí. ¿Por qué delito? Por delitos verbales. Delitos verbales, vejaciones, injurias, insultos. Sí, insultos. Sara, ¿usted conocía de algo a Heidi y Johanna? No, la vi solamente una vez. ¿Y a César Román? Sí, le conozco. ¿Nos puede decir de qué? Pues porque fue mi pareja. ¿Durante cuánto tiempo? Seis meses. ¿Desde? Si lo puede precisar. Pues desde finales de agosto, principios de septiembre. ¿De qué año? Del 2017. Hasta seis meses después aproximadamente, que fueron finales de abril, principios de mayo. Que le perdí ya el contacto. Finales de abril, principios de mayo. De 2018. De 2018. Que ya dejé de hablar y escribir, intercambiar WhatsApp y de todo con él. Muy bien, Ministerio Fiscal. Hola, Benia. Buenos días. Buenos días. ¿De qué conoció usted a César? ¿De qué conocía? Sí, ¿cuándo le conoció? Pues le conocí en esas fechas a través de un amigo en común, que este amigo mío era cocinero de él en una sidrería que tenía en la calle Alonso del Barco. No, perdón, Alonso, en la calle Caunedo. Disculpe, es que estoy un poco nerviosa. En la calle Caunedo. Y ese amigo, era amigo mío en común porque el tema de perros. Y se vino de Asturias a trabajar ahí a esa sidrería de cocinero. Y un día pues fui a comer allí con una amiga. Y nada, estuvimos charlando con Sito, este cocinero que tenía. Nos hicimos unas fotos y las subió en las redes sociales, Sito. Y yo creo que César las vio en las redes sociales y a través de eso pues también me mandó una solicitud de amistad de Facebook porque a él le encantan las redes sociales y el Facebook. Y empecé a hablar con él y también le comenté yo a Sito que estaba buscando trabajo, que se sabía de algo y me dijo que César pues seguramente iba a ampliar la plantilla. Y yo tenía interés en hablar con él por temas laborales, por si me ofrecía algún trabajo. Ahí es como empecé a contactar con él y luego pues ya empezamos a escribirnos por Messenger. Y él tiene una hija, Elena, que le gustan mucho los caballos y yo en mi perfil tengo un caballo. Y ya pues quedamos para montar a caballo y para una posible entrevista de trabajo. Y pues nada, quedamos en Navalcarnero, en la Hípica, a hacer una ruta y yo pensé pues digo bueno pues hablo con él en la ruta, hablo de la entrevista de trabajo y todo eso y a ver si me sale. Y nada pues no salió así porque no hicimos la ruta y no pude hablar absolutamente nada. Con lo cual luego me invitó a comer, fuimos a una terraza cerca de Príncipe Pío, estuvimos ahí comiendo los tres, la niña, él y yo. Y ya pues posteriormente ya no sé si al día siguiente o al par de días ya hablamos por teléfono, me llamó y ya me invitó a comer y ya hablamos de las condiciones laborales para empezar a trabajar con él. Así fue como empecé. ¿Y empezó una relación sentimental con él? Exactamente. Yo tenía a mi pareja y dejé a mi pareja y empecé una relación con él y al poco tiempo empecé a convivir con él. ¿Dónde convivieron? Pues en un principio en una calle que no recuerdo el nombre, tendría que hacer memoria, pero estaba muy cerca de Delicias, de Atocha. No sé si, es que soy un poco nerviosa, de la calle que baja hacia abajo. ¿José Antonio Armona? Sí, esa calle. Ahí vivía él en una casa alquilar, en una casa baja, que tenía dos habitaciones, una para su hija y otra para él. Y ahí estuve viviendo con él pues muy poco tiempo, porque luego ya buscamos una casa más grande y más adecuada a las circunstancias que necesitábamos en esos momentos. Porque yo tengo un hijo que vive conmigo siempre. Él tiene su hija que está con él cuando le corresponde y yo tengo perros. Con lo cual buscamos una casa más grande para que pudieran estar mis perros. ¿Un chalé? Exactamente. Un chalé en Cubas de la Sagra. Cubas de la Sagra. ¿Usted trabajaba en la empresa? ¿En qué restaurante estaba? No, yo no estaba en ningún restaurante, yo estaba en la oficina. Yo no tengo ni idea de restaurante. Yo en la oficina, en el tema de papeles, cuando empecé a trabajar con él, él tenía la oficina, por llamarlo de alguna manera, que no era oficina como tal, en su casa, en la calle Antonio Armona, creo que era la calle, tenía ahí la documentación. Y yo lo que hacía era gestionar la documentación, los papeles, organizar archivadores y demás. Y ahí es donde empecé a trabajar con él. Y luego ya posteriormente, el tema de las citas. Me asignaron a mí las citas. Tenía una tablet, cuando llamaban por teléfono a las hidrerías, pues llamaban para pedir, hacer reservas en distintas, pues tenía una tablet con un programa informático y yo veía dónde podía asignar, cómo podía cuadrar, los horarios, los días. O sea que las llamadas estaban derivadas a mi teléfono móvil y ese era el trabajo que hacía. También pues con el coche, lo llevaba a César, lo traía o si tenía que acompañarle al macro a hacer compra de lo que él necesitara, vaya. ¿Porque él tenía carne de conducir o no? No, César, yo en el momento que lo conocí, no tenía carne de conducir. Era yo la que conducía, la que le llevaba a los sitios. ¿Sabe usted si la empresa alquiló una oficina y una nave industrial por la avenida de Córdoba? Sí, sí que lo sé. ¿Cuándo fue aquello? En febrero. ¿Estaba usted presente cuando se formalizó el contrato de alquiler? ¿Puedo beber agua? Sí, por supuesto. Es que estoy nerviosa. Tranquila. Perdón. ¿Estaba usted presente cuando se formalizó el contrato? ¿Fueron a ver la nave industrial y la oficina? Sí. ¿Cuándo fueron? ¿En la fecha? Sí, aproximadamente. Pues eso ya no, por el mes de febrero, pero es que yo no le puedo decir exactamente, no lo sé. ¿Y después de febrero volvió a la nave? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Cuántas veces pudo estar en la nave? Pues mire, yo estuve en la nave, estuve presente en el contrato, que estuvimos en un bar que hay enfrente de lo que era el cine de liceo, con Celestino, que es socio de César, César y yo. Ahí estuvieron charlando hasta la hora que habían quedado para firmar el contrato, en una callecita que hay enfrente, que es donde el abogado o quien fuera de un señor mayor, que era el propietario de la nave, que fue el señor mayor con su hijo. Y ahí estuvieron firmando el contrato. Y luego, después de firmar el contrato, este señor mayor insistió porque quería que fuera a enseñar todas las cosas, todas las llaves y todas las instalaciones de las naves. Porque era una nave y otra oficina al lado. Y fuimos, yo fui charlando por el camino, pues yo que sé, a lo mejor tardas cinco minutos o diez, porque no estaba lejos, pero el señor andaba despacio, era un señor mayor. Yo recuerdo que iba caminando al lado de Celestino y charlando con él. Y este señor mayor, pues fue enseñándolo todo, abriendo todas las puertas, todas las llaves, porque eran muchísimas llaves. ¿Sabe usted si le entregaron un juego de llaves a quiénes? ¿A quiénes se entregaron esos juegos de llaves cuando se formalizó el contrato? Cuando fui, después de enseñar todo, el señor mayor, el dueño, el propietario, le entregó el juego de llaves a César. ¿Sabes si se hicieron copias de esos juegos de llaves a posteriori? Yo eso lo desconozco. Entiendo que sí, pero no sé exactamente quién hizo, se hizo, ni quién las… Bueno, me imagino que el juego de llaves tendría alguna llave o el juego entero o algo, Adrián, que era la persona de mantenimiento, que era quien iba a arreglar casi todo y hacer de todo, Adrián. Después de aquella vez, ¿a la oficina fue más veces a esa oficina que habían alquilado en el número 5? Yo sí. Después de esta primera vez, que fue cuando se firmó el contrato, quiero recordar que a la semana después se quedó con todos los socios y las parejas de los socios para enseñarlo y verlo. Y estuvimos allí, pues viéndolo todos, todas las instalaciones y todo. Y después nos fuimos a comer Celestino, Rosa, que es la mujer de Celestino, César y yo, los cuatro. Y en la oficina, no en la nave industrial, en la oficina pequeña al lado, ¿se desarrolló alguna actividad? Yo he trabajado en esa oficina. ¿Qué actividad realizabas? Yo de oficina. Según entras a esa oficina, creo que hay una escalera, una puertecita, una escalera a la izquierda, hay como un muelle de descarga. Entras por la puerta y había una, dos, quiero recordar que eran tres mesas. Una que están en... Yo estaba en esta de aquí y yo lo que hacía era gestiones administrativas, archivar papeles y demás. Y en la parte de atrás había una especie de separador que ahí estuvieron un tiempo haciendo cachopos. Los confeccionaban entre varios empleados y los repartían a las distintas sidrerías. Sí. Durante el tiempo que estuvo usted conviviendo con César, ¿presenció algún comportamiento agresivo? Sí. ¿Qué comportamientos agresivos presenció? Bueno, pues recuerdo perfectamente un día que tenía ya su hija el fin de semana porque él se iba a trabajar. Y yo me quedaba con los niños, con su hija y con su hijo. Y tenía un perro en acogida yo, porque me encantan los animales y a la niña también le gusta. Y lo teníamos que entregar y los niños estaban súper tristes porque tenían que entregar el dueño, el perro con su dueño, después de estar un mes con nosotros. Y bueno, pues los niños se pusieron a llorar el número. Con lo cual quedé con César y con el tema del perro de entregarlo, pues nos demoramos bastante. No sé exactamente una hora. Que llegué tarde. Que había quedado con él en recogerle en la sidrería, la de Malasaña, no recuerdo la calle exactamente. Creo que es cerca de la calle Pez, pero no recuerdo. Había quedado y bueno, él se enfadó conmigo muchísimo. Íbamos en el coche, yo iba conduciendo, él iba sentado a mi lado, chillándome, dando golpes al salpicadero y yo iba llorando. Los niños iban detrás, su hija le estaba diciendo, papá, déjala ya, déjala ya, déjala ya, déjala a Sara, no la chilles. Y él iba enfadado, chillándome, dando unos golpes en el salpicadero, horrorosos. Perdóneme, que me ha preguntado, que si hay, es que me estoy, no sé si me estoy yendo de... No se preocupe. Es que estoy un poco nervioso. Sí, ha contestado a la pregunta que le han hecho, tranquila. Sí, era si había presenciado algún comportamiento agresivo. ¿Y algún comportamiento agresivo más? Sí. ¿Fue eso aislado o era habitual ese comportamiento agresivo? Agresivo de agresión física, no. Pero agresivo, yo sé que a mi perra la dio una paliza. ¿Por qué lo sabe? Ahora mismo se lo explico. Y tengo pruebas evidentes que me mató tres perros. Cuente por qué lo sabe y por qué tiene esas pruebas. Ahora mismo se lo explico. Pues mire, yo tengo muchos perros porque me gustan mucho. Y teníamos seis perros, si no recuerdo mal. Y los perros pequeños ladran mucho, con lo cual molestan a él, le molestaban. Pues me fueron muriendo y desapareciendo perros o perro por mes. Cuando yo he estado toda la vida con perro y ahora mismo tengo perro y a mí no me pasa nada. Hombre, yo que se te puede constipar, lo que sea, pero que se te muera un perro por mes en la vida. O sea, llegó un perrito, un chihuahua chiquitito, pegadito a mí todo el día. Pues en extrañas circunstancias desapareció. Y a la semana apareció el perro con una pata colgando completamente. Le llevé al veterinario, lo operaron. Y al poco tiempo nos lo encontramos muerto, desangrado. Rarísimo. Otro perro de las mismas características, igual un día dejó de andar, pero lo más estrambótico, es que como falleció por la noche el animalito, lo sacamos al patio del chalé, por no dejarlo dentro, por si olía que había fallecido, para el día siguiente llevarlo al veterinario y que lo incineraran, o que le hicieran lo que le tuvieran que hacer. Pues no estaba el cadáver. Que sí, que es absurdo. Que desapareció el cadáver del perro. O sea, entró alguien en mi chalé y se llevó un cadáver de un perro. Pensábamos que podía ser un águila. Bien, señor fiscal, vaya concretando. ¿Y ha presenciado algún comportamiento controlador, una actitud controladora por parte de César? Sí, pero es que no termino de contarle el otro. Es que la perra le dio una paliza, que llamaron la vecina de al lado a la Guardia Civil, y le rompió la mandíbula. Y hay informe veterinario que lo dice. Perdónenme que insiste, que le haya hecho un inciso y ya termino con el tema de los perros. A la perra le dio una paliza. Y él me dijo personalmente, menos mal que cuando vino la Guardia Civil, la di con la manguera a la perra y le quité la sangre. Que si me llevan a ver, menuda faena. Y me llamó él por teléfono para pedirme las cartillas de los perros. Perdónenme, ¿qué me había preguntado? Si había presenciado actitudes controladoras, controladoras que usted... Mucho. ¿Cómo era ese control? El control de situaciones con el móvil. Yo ya habiendo roto con él, en mi móvil, me llega que en mi Facebook han entrado con un modelo de móvil. Es que no me acuerdo, no sé si era un Samsung el que tenía él y te decía en qué lugar, en Madrid y todo. Porque yo no vivo en Madrid, me fui de Madrid. Por un sexto sentido que yo... Cosas de mujeres. Durante el tiempo que estuvieron conviviendo en el chalé, ¿usted recuerda si César tenía una maleta grande? ¿Tenía, perdón? Una maleta grande. Es que no lo entiendo. Una maleta. Si usted recuerda que durante el tiempo que estuvieron conviviendo en el chalé, César sí tenía una maleta grande, si lo recuerda. Sí, una maleta, sí. Es que le entendí un arma descargante, perdónenme. Maleta, sí. Claro que sí, tenía una maleta azul. ¿Cómo era la maleta? Pues era grande, de color azul y lo tenía. En el chalé, según se entra a la casa, a la derecha. Era la zona que era un garaje, pero el dueño del chalé hizo como una especie de habitación a su madre, por si algún día se iba a quedar allá a vivir o lo que sea. Y nosotros lo instalábamos de almacén, de trastos y demás. Y ahí estaba una maleta azul. ¿Y para qué se utilizaba esa maleta? Pues para ir de viaje, cuando salíamos de viaje. Si se le puede exhibir, se le va a exhibir una maleta a ver si la reconoce. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta más? No hay más preguntas. No hay más preguntas. Señora Letrado, ¿alguna pregunta? Sí, buenas. Sí, con la venida. Buenos días. ¿Usted tenía llaves de la nave de Sebastián Gómez III? Buenos días. No, yo no tenía llaves de ninguna nave, de ninguna cidrería ni de nada, simplemente del chalet donde convivía con César. ¿Considera usted a César una persona mentirosa? Muchísimo. Vamos a ver, formule la pregunta de otra manera. ¿Le ha mentido alguna vez? ¿Sabe si le ha mentido? ¿Sabe si le ha mentido alguna vez? Sí, me ha mentido muchísimas veces y es que he llegado a la conclusión de que no sé con la persona que he estado viviendo, no la conozco. ¿Las veces que fue a la nave de Sebastián Gómez III fue siempre con César? Sebastián Gómez III. Es la nave grande, ¿no? No es la oficina, ¿verdad? Sí, es la nave grande. Sí, pero es que yo esa nave solamente he ido en dos ocasiones, cuando fue la firma del contrato y al fin de semana siguiente, un domingo, con los socios a que la vieran. ¿Recuerda haber visto maletas en esa nave las dos veces que fue? No, allí lo que había era maniquís, palés, no sé si abajo donde estaba el servicio puede que hubiera una nevera vieja y poco más. Cosas que no servían. A mí lo que más me llamó era que había más que nada maniquís y palés, lo que mayormente había. Y creo que había un sillón viejo también, pero no estoy muy segura. Me parece, recuerdo que también un sillón. ¿Usted le denunció en algún momento por los hechos relatados en relación con las discusiones que mantuvieron? No, por eso no le denuncié, le denuncié por los perros. Vale. Usted ha sido citada a declarar ante la policía en varias ocasiones. ¿Recuerda que se le preguntara acerca de una conversación de Facebook que mantuvo usted con una persona que se llamaba Elena Lorena Ruiz? Claro que lo recuerdo. ¿Puede contar exactamente cómo entabló conversación con esta persona? Pues eso es una conversación muy complicada, ¿no? Porque me empezó a escribir por Messenger. Y yo pues normalmente no hago caso a nadie, pero claro, si me empiezas hablándome de animales, de caballos, que es mi punto débil, los animales, evidentemente te contesto. Y me empezó a hablar que qué caballo tan bonito, que su expareja tenía uno igual, que se la había quitado, que dónde lo tenía, que dónde tal y que dónde cual. Antes de que siga, perdone, ¿recuerda la fecha, bueno, o el mes del año, el mes y el año en que tuvo esta conversación? En verano de 2018. Vale, continúe. Pues me empezó a hablar, a preguntarme cosas del caballo, que dónde le tenía, que dónde no lo tenía, que quería traerse uno en la hípica, que ella era, que trabajaba en un pueblo de Ciudad Real. Yo es que me fui a vivir fuera de Madrid por temor de este señor. Bien, pero vamos a intentar resumir al máximo el incidente por el que le ha preguntado. Bueno, pues me empezó, es que es un poco amplio y creo que puede ser… Por eso le pido que por favor lo reduzca al máximo. Vale, pues una vez, después de hablar de los animales, digamos que entablaron mayor confianza y llegaron a hablar de temas personales, ¿no es así? Sí, sí, claro, de temas personales. Me empezó a hablar de su antigua pareja y me preguntó a mí de mi antigua pareja y entonces a la vez empezó a hablar con mi marido y empezó a ligar con mi marido. Esa persona solicitó amistad también a través de Facebook a su marido. Y se hizo amiga de mi marido. Utilizando el mismo nombre. El mismo nombre. Y mi marido pensaba que era yo porque hablaba como yo y se expresaba como yo escribiéndole. Vale. Y por eso le contestaba. Y entonces me dice a mí, mira, ¿tu marido es esta persona? Y me dijo nombre y apellidos, que no los quiero decir porque no creo que vengan a cuento, si se me permite. Exactamente. Y digo, sí, sí que es. Dice, pues tu marido te está engañando conmigo por esto y por esto. Y voy a ir con él al hotel Santa Cecilia en Ciudad Real tal día a tal hora. Ves y le ves cómo entra conmigo en el hotel. Una insistencia alucinante para que yo fuera a ese hotel a verle, a verla a esta persona, a Elena, cómo me engañaba con mi marido. Pero que quería que yo me encontrara. Y la relación con los hechos, si no nos centramos. Esto ocurrió el día 4 o el día 5 de agosto. Efectivamente. Ese, al final, digamos que Elena Lorena Ruiz, la persona con la que usted estuvo hablando, ¿quién resultó ser finalmente? Pues César Román. ¿Y cómo se supo? Pues mire, muy. Si lo sabe usted. Pues como se lo diga, no se lo va a creer porque es que yo pensé que mi marido me estaba engañando, que me ha estado engañando con conversaciones con mi expareja. Y es que mi marido, como no sabía quién era, le llamaba, no le cogía el teléfono, le pidió el teléfono a un compañero suyo de trabajo para llamarlo. Y le llamó y a través de eso le citaron a su compañero, la policía, por el caso del Cachopo. No sé si me explico. Sí. Es que es muy complicado. No sé si me entienden, si no pues lo explico. Sí, y usted llegó a llamar a ese número de teléfono. Yo no. Recuerda, no. Yo no tenía número de teléfono y le decía, ¿te puedo llamar? No, no, que es que estoy con mi hija, con mis padres, con los que... Sí, pero entonces su marido sí que llegó a llamar a ese número de teléfono. Sí, por supuesto. Pero como desde su teléfono no se lo cogía, llamó desde otro teléfono de un compañero. Dice, a ver si este número no me lo reconoce y me lo coge a ver quién es, porque claro, mi marido quería oír la voz de esa persona. Por si era un hombre, por si era una mujer y demás. Y luego a mí me mandó todas las conversaciones que mantuvo con mi marido y fotos sin ropa, desnudo, de mi marido. Señor Letrado, vamos cortando con esta línea porque... Sí, no hay más preguntas. Muy bien. Señor Letrado, ¿alguna pregunta? Sí, señoría, con la venia. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál fue el motivo de la separación con don César? Pues el motivo principalmente fue que nos arruinamos, que no teníamos absolutamente nada de dinero y no es que nos separamos, es que yo me tenía que ir a vivir con mi madre, porque no había dinero para continuar viviendo. Y ya pues él empezó como a hacer su vida cuando cogió la cidrería de Malasaña y nos distanciamos mucho la relación y como que él cambió. Él cambió y yo sé perfectamente que conoció a Heidi y me dejó por ella. ¿Usted, del conocimiento que tiene del señor Román, le considera una persona impulsiva o reflexiva? Impulsiva. ¿En qué? ¿Por qué lo dice tan segura? Porque él es muy eufórico, se mueve por momentos, por impulsos, él lo vive todo muy al límite. Él es una persona con un carácter que tiene un poder de convicción y de decirte todo lo que quieres oír en cada momento. Es que es perfecto, es que es la persona perfecta para hacer lo que quiera, con quien quiera y en donde quiera. Yo ahora mismo reflexiono, digo, no me reconozco. Es que a mí me llegan a decir a mí, amigos, dicen, bueno, es que a ti te dio burundanga o qué. Porque es que hacía lo que quería contigo en cada momento. ¿Alguna pregunta más? Sí, señoría. ¿Tiene usted miedo de César Román? ¿Perdón? ¿Tiene miedo de César Román? Bueno, pues, si contestándole a la pregunta es que me fui a vivir a 200 kilómetros de Madrid, creo que la respuesta es sí. Y hay un biombo porque no lo quiero ver. ¿Qué medio utilizaba habitualmente el señor Román para hablar con determinadas personas? Es decir, ¿la línea habitual de teléfono o hacía llamadas a través de WhatsApp, Facebook o otras aplicaciones? A ver, el llamadas las hacía por el teléfono normal, pero él utilizaba mucho el WhatsApp. ¿Para llamar también o solamente para comunicarse a través de mensajes escritos? Mensajes escritos. ¿Tiene usted conocimiento de si pidió César dinero a unos prestamistas? No a un banco, no a entidades bancarias, a prestamistas, fuera del círculo habitual. A ver, yo recuerdo un día que estábamos viviendo en Cubas, que necesitábamos dinero para pagar el alquiler y una serie de cosas. Y él se fue y fui a recogerlo muy tarde por la noche, que me llamó a la plaza de ventas, la plaza de toros, y vino con dinero, vino con una borrachera que no se tenía en pie, y vino con dinero y que se lo habían dado, que no le preguntara nada ni nada. ¿No le contó la procedencia? Bueno, y si te lo cuenta, te cuenta una película que vamos ni... No, la pregunta es, ¿no le contó nada? ¿Y usted tampoco preguntó? ¿Perdón? ¿No le pareció extraño, no le preguntó? Y es que le pregunto y no me contesta, o me contesta lo que quiera, para que... O sea, que considera que habitualmente... Bueno, ya ha contestado antes, que le han mentido más de una vez. Ha contestado, efectivamente. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias, ninguna más. Señora Letrado. Con su venia, señoría, y sin repetirme con respecto a lo que dije con la testigo anterior, voy a ser muy breve. La denuncia que ha... Buenos días, doña Sara. Buenos días. Le digo que soy la letrada de don César Román, aunque me imagino que lo sabe. La denuncia que ha relatado usted, que ha tenido con su pareja anterior, que fue condenada, ¿no fue también condenada por agredir al hijo de su marido? ¿Perdón? ¿Ale agredir al hijo de mi marido? No, eso... ¿Al marido? A mí no... Yo no he agredido al hijo de mi marido, porque sería mi hijo, no el hijo de mi marido. Pero, su señoría, no entiendo que esta pregunta tenga que ver con el caso. Si estoy obligada a contestar... Esperamos, creo que le ha contestado. Sí, le ha contestado. ¿La agresión, entonces, fue al marido? A su marido. A ver, no ha dicho nada de agresión y efectivamente no tiene por qué contestar porque está como testigo. De acuerdo. No tiene el derecho que tiene su cliente. Sí. Señoría, ¿podría exhibir las fotos de la maleta? O sea, ese que exhibimos en el acta notarial que se aportó con el escrito de defensa. ¿Las que eran las fotografías en color? Sí. A ver, ¿dónde están? Es que le entregué yo la copia en color. ¿Dónde está el escrito de defensa? Pero ya no sé si se unía el escrito de defensa o no. Sí, yo le entregué la copia en color. A ver, ¿dónde está el escrito de defensa? El escrito de defensa. Lo que yo no sé es si luego eso se unió a continuación o va aparte. ¿Va aparte? Aparte. No, no, pero se entregó arriba. A ver, denme el último tomo que tengamos de la escala. Aquí ya está. Vamos a estar en el segundo tomo. No, aquí tampoco. Pues entonces esto solamente lo tiene que saber Mario. Sí, sí. Si puede seguir con el interrogatorio, avisamos al funcionario que lo ha colocado en el tomo correspondiente. La pregunta en concreto, o las preguntas. La pregunta es, ¿reconoce alguna de las maletas como de don César Román? Ha mencionado que era azul marino. No se ha crecido con la niña, pero es que lo veo de mal. ¿Me lo puedes acercar un poquito? Creo que esa es de su hija, pero es que no estoy segura. ¿Me lo puedes volver a enseñar todo? Lo agradecería porque es que está un poco lejos y no lo veo. Soy un poco míope. Es la habitación de la niña. No, hay más. Yo creo que esa es la maleta de su hija. ¿Cuál en concreto? Nos la marca para que podamos... Una gris. Una gris, vale. Esa es la maleta de su hija. Creo. ¿Y la otra maleta le suena de algo? No. 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 ¿La maleta azul? ¿Ha dicho que no? La maleta azul no le suena. ¿Me la puede volver a enseñar? Es que no la he oído, perdón. ¿Cuál? Esa yo creo que era la de su vieja, la gris. La gris, sí, eso ya nos lo ha dicho. ¿Y la otra maleta? Esa no se ve nada ahí. En la página 14 no se ve apenas. En la 17 y en la 19 creo que sale mejor. No, a mí esa 19 no se ve. A ver, ¿me puedes volver a decir la 17, por favor? No. ¿No le suena? No, esa no. De acuerdo. ¿El chalet donde vivían estaba vacío y compraron todos los muebles ustedes? Sí. ¿Es cierto que gastaban de media unos 7.000 euros fijos al mes en conjunto cuando estaban en pareja? No sabría decirle, pero no. No. No, 7.000 euros al mes es imposible. En cuanto a las llaves de la nave, tiene... Las llaves, general, perdón. ¿Tenía usted llave de la oficina, de la nave, del chalet? Yo tenía llaves del chalet únicamente. No he tenido llaves de naves, ni de sidrerías, ni de oficinas, ni de nada. Es que no tiene sentido porque yo a las sidrerías no voy. Y si voy están abiertas. La señora ha contestado antes que solamente tenía las llaves del chalet, nada más. Vale. ¿Y doña Luana, tenía llaves? Pues es que eso yo no lo sé, lo desconozco. Me imagino que sí porque ella era camarera y puede que las tenga, pero es que tampoco lo puedo asegurar. Le voy a preguntar ahora sobre el tema de los perros que ha mencionado ahora, que según teníamos entendido, era una perra a la que tuvo un problema de dientes. Hay incluso un informe de veterinario de meses después de lo que ocurrió de esa perra y ese tema que se supone que está archivado en instrucción 4 de Valdemoro. ¿Es así? Es así. Se archivó porque no se presentó Adrián. Se archivó, pero era una perra, ¿no? Sí, correcto. Y existía un informe veterinario posterior, ¿no? Existía un informe veterinario. ¿De meses después? De cuando ocurrió la agresión. Cuando ha estado hablando de esas conversaciones que mantuvo usted con doña Elena, ¿le mandó usted fotos de su marido desnudo? Yo no, me los mandó doña Elena a mí. Bueno, doña Elena a don César. Para que viera que mi marido me estaba engañando con Elena Lorena Ruiz, que en realidad era César Román. ¿Durante la relación que mantuvieron, agredió alguna vez a su hijo, don César? Físicamente no. Cuando acudían al trabajo, ustedes desde el chalet de Cubas de la Sagra, ¿quién abría a los empleados? ¿Cómo entraban? ¿Llegaban y estaba ya abierta? ¿A las hidrerías? Sí. Pues normalmente estaban ya abiertas. A Sebastián Gómez. Estaban abiertas. ¿Cuándo llegaban? ¿Sebastián Gómez cuál es? ¿La oficina? ¿La de la calle Córdoba? Sí. No, César. César abría y me acuerdo perfectamente días en concreto que había un chico de color negrito que era quien tenía que hacer los cachopos y estaba allí en la puerta esperando a que llegara César con las llaves para abrir porque vivíamos lejos y tuvimos tráfico y llegamos tarde. ¿Usted se fue a Valdepeñas porque conoció a su marido que vivía allí con él? No, exactamente. Me fui a Valdepeñas porque tuve un sexto sentido y tuve miedo de César Román y me quise ir lejos. Vio la casualidad que conocí a una persona estupenda que me trata súper bien y me fui allí a vivir, huyendo de Madrid y de César Román. ¿Es cierto que los perros se escapaban por las noches? Bueno, es muy elástico que se escapaban o que los dejaban escapar porque a mí jamás se me ha escapado un perro. Jamás se me ha muerto un perro. Jamás se me ha desaparecido un perro. Hasta que conocí a César Román, que se escapaban, desaparecían, se morían. Yo ahora mismo tengo perros y no me ocurre nada. Y en el periódico que he estado con él seis meses, era un perro por mes, muertos y con palizas. Ya le ha contestado. ¿Se hizo usted amiga de Doña Natividad y llegaron a colgar fotos juntas en las redes? Sí. Yo es que con Natividad hablaba porque era yo el hilo conductor para que César y Nati cruzaran conversaciones de las tareas del colegio de la hija, de cosas de la hija, porque él no podía hablar en esa época con Nati porque tenía una orden de alejamiento y demás por malos tratos. Y entonces Nati me escribía a mí a mi móvil o me llamaba a mí por teléfono. Por favor, Sara, ¿se puede poner Elena? Y era yo la que le daba. Me llamaban a mí. Era yo el hilo conductor. Y yo luego llevaba a Elena a su casa con Nati los fines de semana cuando había que entregarla. Tras la ruptura con don César Román, ¿estuvo usted ingresada por problemas psiquiátricos en el hospital? No se admite la pregunta. No, por problema. No, no, no. He dicho que no se admite la pregunta. Es que no fue por problemas psiquiátricos. No, no tiene que contestar. Pero es que quiero contestar. No se admite la pregunta y no tiene que contestar. Ninguna pregunta más, señoría. Gracias. Muy bien. ¿Desean formular alguna pregunta a los miembros del jurado? Sí. Hay más hojas, ¿verdad? Le voy a hacer ahora unas preguntas que le quiere formular el jurado, los miembros del jurado. ¿Sabe usted si César consumía drogas? Pues, a ver, saber, saber, lo sé y no lo sé. Lo he sabido a posteriori. Porque es que cuando vives y estás al lado de César, no le conoces, te metes como en una nube. Luego ya, posteriori, juntando cabos, te das... Bien, pero no juntando cabos. ¿Usted le ha visto consumir drogas? No, delante de mí no. Entraba mucho al servicio, a los bares, luego lo pensaba y determinadas actitudes que tenía. Pero en mi presencia no ha consumido drogas. Bien. ¿Tenía César su contraseña de las redes sociales como Facebook? Sí, y él si no las averiguaba. Él tiene unas habilidades de las redes sociales, es que aunque yo no se lo dijera, me lo averiguaba todo. Y me veía cosas y me manipulaba cosas de mi móvil. ¿Mantuvo usted contacto con César en los meses de junio y julio de 2018? Junio y julio. Hombre, claro, él era Elena Lorena Ruiz. Aparte de eso. No, con César no. En junio y julio no. Con Elena Lorena Ruiz. Pero con César Román no. ¿Cuántas personas trabajaban en la oficina de la avenida de Córdoba? ¿Lo recuerda usted? Pues yo. Únicamente yo. ¿Solo usted? Sí, algún día iba a Celestino. Yo creo que estuve yendo algún día en la oficina y luego en la parte de atrás de los cachopos. ¿Ahí había personas? Sí, ahí también había personas, pero no era de oficina. Era de confección de cachopos. ¿Dónde estaban los cachopos más o menos cuántas personas podía haber? Pues estaba Luana y podía haber perfectamente dos o tres chicos más. Durante su relación, ¿más o menos cuántos teléfonos móviles tenía César? ¿Uno o varios? Uno. ¿Recuerda haber visto un colchón alguna de las dos veces que fue a Sebastián Gómez III? Pues es que no lo recuerdo. Yo creo que había un sofá, no un colchón. ¿Cómo la convenció o por qué decidió seguir con él después del incidente con los animales? Porque él te absorbe y te mete en su mundo y te hace convencer de que es que la perra la tuvo que dar una paliza porque la perra se lo merecía. Era la perra la que se merecía que le dieran una paliza. Y yo me creí que era la perra la que se merecía, que la tenían que haber roto la boca y perdido piezas de la boca. Él te convencía de eso. Lo que te dijera te convencía. ¿Conoció usted en algún momento la situación o la denuncia de malos tratos de natividad hacia César? Sí. ¿Cuándo? Cuando yo fui con él a acompañarle al juicio. ¿Lo había conocido con anterioridad? ¿Habían hablado ya antes de ello? Sí, él me lo había contado. Me lo había explicado y todo. ¿Cuándo dice él? César. ¿Pero natividad no le había contado a usted nada? ¿Me puede usted repetir? A ver, la pregunta es... Creo que no la ha entendido. ¿Cuándo conoció la situación de la denuncia por malos tratos de natividad hacia César? ¿Que natividad ha agredido a César? No. Perdóneme, es que no... Natividad denunció a César. Sí, yo fui con él al juicio a acompañarlo porque en natividad le denunció por malos tratos y a mí me lo explicó, me lo dijo César. ¿Llegó usted a testificar? No. María. Pues ya hemos terminado, se puede retirar. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Hacemos un receso de cinco minutos y luego continuamos con los otros cuatro testigos, ¿de acuerdo? Gracias. 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 Doni. Doni. Buenos días. Muy buenos días. Se llama usted Azucena Cabezas Donit. Exacto. Azucena. Ha sido usted citada como testigo y tiene obligación de decir la verdad porque si no podría estar cometiendo un delito que está castigado con pena de prisión, un delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad las preguntas que se le van a hacer? Sí, lo juro. ¿Ha estado usted alguna vez acusada en alguna causa penal? ¿Conoce usted o conocía de algo a Heidi Joana Paz Bulnes? De nada. De nada. ¿Y a César Román Viruete? Tampoco. Tampoco. ¿Pues Ministerio Fiscal? Con la venia. Buenos días. Usted en agosto del 2018 trabajaba en teletaxi, ¿verdad? Sí, yo era la responsable de teletaxi en aquel momento. ¿Qué funciones realizaba? Pues era la jefa de todo lo que era el control de las operadoras y de los servicios que se hacían en teletaxi. Sí. ¿Sabe usted si el día 5 de agosto se contrató un servicio a nombre de César Román Viruete? Hombre, eso se sabe porque se comprobó después cuando solicitó la información policía. Sí. ¿Qué servicio se contrató? ¿Qué hora? ¿Y hasta qué hora? ¿De qué lugar? ¿Hasta qué lugar? Yo exactamente las horas no lo sé, pero nos pidieron una serie de informaciones. Se comprobó con los datos que están registrados y certificados en la nube y se dio la información. No sé exactamente a qué hora sería, no puedo confirmárselo porque no lo recuerdo. Yo no cojo la llamada. Yo simplemente, una vez que se solicita toda la información, yo la localizo, bueno, se solicita a través de un oficio, yo la localizo y se lo paso a la policía. Se lo entregó a la policía toda esa información del servicio contratado, ¿verdad? Exacto. Pues muchas gracias. No hay más preguntas. Gracias. ¿La defensa quiere hacer alguna pregunta? Con la venia. Ninguna, señoría, gracias. ¿La acusación particular? Sí, con la venia, señoría. Buenos días. ¿Cabe la posibilidad cuando se le llaman que le dice el trayecto que va a realizar o simplemente dónde le recoge? Bueno, yo escuché de Arsena la llamada, simplemente dijo dónde había que recogerle y luego, a través de las coordenadas del servicio que se queda grabado en todos nuestros coches, la policía pudo saber dónde había finalizado el vehículo. ¿Finaliza cuando cierra? Cuando cierra bandera, exacto. O sea, que cabe la posibilidad de que cierre bandera y le diga al conductor déjeme 50 metros más adelante o 20 metros más atrás. Más adelante, más bien. Bueno, a lo mejor ha dicho aquí y luego ya ha cerrado el taxista y puede moverse un poquito, evidentemente. Hay más preguntas. Señor, ¿le trae alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Pues, Azucena, muchas gracias por haber venido. Ya se puede retirar. Vale, muchas gracias. Ay, perdón. ¿Querían hacer alguna pregunta? No, no, no. Gracias. ¿Cómo se sabe la persona que contrata el servicio? ¿Por tarjeta? ¿Se identifica? ¿Por el teléfono? Se queda registrado el teléfono desde el que llama. Yo no sé si es el del acusado o no. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues ahora ya se puede retirar. Gracias. Vamos con el testigo Hai Hongzu, que está asistido de intérprete de chino. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Con permiso. ¿Es usted la intérprete? Soy intérprete. ¿Es usted? ¿Me puede dar su identificación? Yao Chang Chiu Liu. ¿Tenemos los datos ahí? Tiene mi tarjeta ahí. Lo tenemos ya. Muy bien. ¿Comparece usted como intérprete de chino? ¿Jura o promete realizar fielmente las labores propias de la traducción? Lo juro. Muy bien. ¿Le quiere preguntar, por favor, su nombre y apellido a la señora? ¿Qué es lo que se llama? ¿Tú, Hai Hong? Hai Hongzou. Muy bien. Dígale que comparece como testigo y que tiene obligación de decir la verdad y que si no fuera así podría estar cometiendo un delito que se castiga con pena de prisión. Si tiene que ver, es que es verdad. Si usted dice, no 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 es verdad. ¿Lo juro decir la verdad? Ahora es la pregunta en ¿Jura o promete decir la verdad sabiendo que si no podría estar cometiendo un delito? ¿Le puede preguntar si ella conoce de algo a Heidi Joana Paz Bulnes? ¿Y a César Román Viruete? Hay otra pregunta. ¿No se sabe qué es lo que se llama? Tampoco. Muy bien. Pues le van a hacer ahora unas preguntas el Ministerio Fiscal. Que las conteste, por favor. En la Jenta, Juan González, después de la tarde. Con la venia, su señoría. Buenos días. Buenos días. Pregúntele si ella tenía en agosto del 2018 una tienda en la calle López Gras. Pregúntele si recuerda que el 5 de agosto a un vecino meter una maleta en un taxi. ¿La fecha? 5 de agosto. 5 de agosto. El 8 de agosto del 2018, el 8 de agosto del 2018, ¿no se sabe que hay un vecino que tiene un taxi que tiene que hacer? ¿No se recuerda? Pregúntele si recuerda que la policía habló con ella por algo que había hecho un vecino. ¿Y ahora, no sabías jewel zawsze allí o ha visto al policía que ve? ¿A que Mercury metió al otro argentino en otro país? ¿Se acuerdan? ¿No sabías algo parecido que el país se investigó? Dice que sí, ya habían venido los agentes, le enseñó una foto, si la ha visto a esta persona alguna vez. Sí, pues pídale que lo mismo que le dijo a los policías de aquello que le preguntaron, que nos lo cuente a nosotros. Dice que si la había visto a esta persona alguna vez, dice sí, parece que de paso sí la ha visto alguna vez, pero nada más. Sí, que solo la había visto de paso por el barrio, o si la había visto con la maleta, un día con la maleta. ¿Pregúntele si, además de verle de paso, si alguna vez había comprado en su tienda? Sí. ¿Pregúntele si recuerda que ella también declaró en el juzgado por estos mismos hechos? Sí. ¿Pregúntele si recuerda que ella también declaró en el juzgado por estos mismos hechos? Sí. Sí. Pregúntele entonces y recuérdele. Entonces, ¿no recuerda haber visto a ese hombre con una maleta? ¿Y no se acuerda si había visto a ese hombre con una maleta? ¿No se acuerda? De acuerdo, pues no hay más preguntas, pero dado que aquí al amparo del artículo 46 sí que encontramos contradicción, porque declaró en el juzgado de instrucción y sí que hizo referencia que iba con una maleta simplemente para que se valore porque dijo eso en su momento y ahora no recuerda o dice que… Bueno, no es que no recuerda, ha dicho que no. Y interesamos a aportar el testimonio de su declaración e instrucción debidamente individualizado. Muy bien, se tiene por aportado. ¿Acusación particular? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Sí, señoría, una pregunta. ¿No le llamó la atención ningún señor el día 5 de agosto? ¿Alguna situación extraña? El año 8 de agosto del 5 de agosto, cada persona hizo cosas, no le llamó la atención, no le llamó la atención. ¿No se acuerda? Señoría, debido a las contradicciones que está incurriendo el testigo, nos adherimos al manifestado de Miguel Rical. Ya se ha aportado el testimonio de su declaración en fase de instrucción. ¿Ninguna pregunta más? No. Señor letrado, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señoría. ¿La acusación popular, alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Los miembros del jurado, alguna pregunta? Ninguno. Muy bien. Pues muchas gracias por haber venido los dos. Ya se pueden retirar. Con permiso. Chao. Déjamela ahora. No, no, gracias. Cuando pueda, vamos con el siguiente testigo. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. ¿Es usted José Luis López Reyes? Sí. José Luis, ha sido usted citado a este juicio como testigo. ¿Jurado promete decir la verdad las preguntas que se le van a hacer? Prometo. Le tengo que decir que el caso de no ser así podría estar cometiendo un delito de falso testimonio que está castigado por el Código Penal con pena de prisión. ¿Usted conocía de algo a Heidi Joana Paz Bulnes? No. ¿Y a César Román Viruete? Tampoco. Muy bien. Pues es tan amable, conteste al Ministerio Fiscal. Con la venia, señoría. Buenos días. ¿Es usted taxista, verdad? Sí. Sí, en agosto del 2018 también era taxista. Sí. ¿Realizó usted un servicio el 5 de agosto en el que recogió al acusado? Sí. Sí. Cuéntenos a qué hora recibió ese servicio, de dónde a dónde tenía que ir y qué es lo que pasó. Fue por la tarde, o sea, a las 3, a las 4, por ahí. Y le recogí en López Gras, que está en Vallecas, y le llevé al distrito de Usera. Al distrito de Usera. ¿Recuerda dónde le dejó en Usera? En una calle estrecha, en una calle. En una calle estrecha, la avenida de Córdoba... No, no. Al lado, al lado. Al lado de la avenida de Córdoba, en una calle estrecha. ¿Qué había en esa calle? ¿Naves industriales? Sí, había portones grandes, así, sí, como naves industriales. Sí. Pero, sí. ¿Recuerda cuando le recogió en López Gras, qué llevaba? ¿Qué llevaba él? Llevaba una maleta grande. ¿Una maleta grande? ¿Cómo de grande podía ser esa maleta? Sí, grande. Grande, así, tipo así. ¿Recuerda de qué color podía ser? Era oscuro. Era oscuro. Si se le puede exhibir la maleta, a ver si podría, por las dimensiones, podría coincidir. No sé si se acuerda usted de cómo era la maleta. No, no me acuerdo. Sé que el color era oscuro. Y que era grande, pero no me acuerdo de más. ¿Pesaba la maleta? Mucho. Pero las maletas pesan, normalmente. Esta pesaba mal. Esta pesaba, yo le dije que si llevaba libros, porque a veces, sí, tipo eso, a veces hay maletas que van con libros, que van a hacer oposiciones o lo que sea, y van con libros y pesan muchísimo. Pero no tan grandes, claro, con llena de libros, imagínese. Y pesaba, me tuvo que ayudar, le dije, écheme una mano. ¿Esa maleta coincidiría con las dimensiones? Sí. Y pesaba una barbaridad. Una barbaridad, sí, sí, mucho. Entre una persona se pudo... ¿Dónde metieron la maleta? ¿En el maletero? En el maletero. ¿Y entre una persona se pudo? No, le dije que me echaron una mano. Y eso no es normal, usted está constantemente... Yo llevo maletas y no pesan tanto. No pesaban tanto. A no ser que vayan llenas de libros, y no son maletas tan grandes. ¿Él le preguntó qué llevaba adentro? Sí, yo le dije que si llevaba libros, y me dijo que no, que estaba haciendo una mudanza. ¿Él se sentó alante o atrás? Alante. ¿Habló con usted durante el viaje? Sí, durante el trayecto estuvimos hablando. ¿Te recuerda de lo que hablaron? Sí, me dijo que era representante, que iba por España y tal, y luego me dijo que su mujer es que había decidido cambiar de barrio. ¿Le dijo que era representante y que viajaba por España? Sí. ¿Y no le dijo que iba a hacer a dónde fue? No. ¿Cuándo le deja, usted ve si se introduce en alguna nave industrial, en alguna oficina? No. Yo le bajé la maleta y yo me fui. Pues muchas gracias, no hay más preguntas. Señora Letrado. Sí, con la avenida. Buenos días. Para los que no conozcamos la zona, ¿cómo es la calle Córdoba? La avenida Córdoba, para estar usted seguro que no era ahí donde le dejó el… La avenida Córdoba es una avenida muy grande, muy grande. ¿Con muchos carriles? Sí, sí, sí. En ambas direcciones, separado por una mediana, y es una avenida grande. Sí. Y a donde le dejé, es una calle estrecha. No, a ver, estrecha. Vale. ¿Es frecuente que los clientes, cuando entran en el taxi, se ascienden en la parte delantera? Los hombres puede ser, las mujeres no. ¿Y por qué se acuerda usted, con tanta perfección, de lo que hablaron y de esta persona en concreto? A mí me resultó, él me resultó llamativo. Un hombre bajito y me resultó llamativo. Y la maleta que pesaba, no sé, me resultó llamativo. Cuando fui a declarar a la policía que me llamó, yo le reconocía al momento, le dije cómo era y todo. Sí. Y está seguro de que él le contó que estaba haciendo una mudanza porque su mujer se quería cambiar de casa. Sí, su mujer había decidido cambiar de barrio. Vale. No hay más preguntas. No dijo de casa, dijo de barrio. ¿Acusación particular? Sí, señor Malavenia. Buenos días. ¿Por qué habla tan seguro del peso, de que pesaba mucho aproximadamente? ¿Cuánto podía pesar la maleta? Yo se lo dije a la policía, de 50 a 60 kilos pesaba. ¿Pero por qué considera usted...? Yo estoy, llevo muchos años yendo al gimnasio y cojo pesas y sé más o menos lo que pesaba. Sé más o menos lo que pesaba. O sea, que si yo le digo 20 kilos, seguro que lo pesaba 20 kilos. 20 kilos lo levanto yo sin ningún problema. Sin ningún problema. Para que yo no pueda levantar un peso, aunque la maleta es difícil de levantar, tiene que pesar bastante. Si no, no lo levanto, vamos, sin problemas. ¿Qué le llamó la atención en general de esa carrera con este señor? Él hablaba mucho y a mí, a mi parecer, como que era un poco prepotente que se creía superior al resto. Eso es lo que me pareció a mí en ese momento. ¿Puede ser, si lo recuerda, que le haya marcado un destino al llegar y después no le dejase exactamente en ese punto donde usted cerró bandera y dijese, no, déjame un poquito más adelante? ¿Puede ser, si lo recuerda? De eso no me acuerdo. Puede ser, pero no me acuerdo. Pero que se puede dar el caso. Sí, sí, sí. Perfectamente, ¿no? Le ha ocurrido más de una vez. Sí. Hay más preguntas, señorías, gracias. Señor Letrado. Con su venia, señoría. Nos gustaría, si es posible, que se le mostraran las mismas fotografías que antes hemos enseñado. Las de las maletas gris y azul, ¿verdad? Gracias. Para no perder tiempo, si vamos marcando ya a ver también, es donde está cada una de ellas. Porque si no, es mucho más. A ver, aquí no se ve ninguna. Aquí tenemos una. Trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete. Bien, son las fotografías trece a diecisiete. La maleta azul. Sí, donde están las dos maletas. Sí. Fíjese en las maletas que aparecen en esas fotografías. ¿Y la pregunta si la quiere ir formulando? Sí, claro, por supuesto. Si reconoce la maleta azul. ¿Podría ser la maleta alguna de las que aparece ahí? No. Esto no es que no la veo bien. No sé. No sé. Es pequeña, ¿no? La azul es más grande. Hay una pequeña y otra azul más grande. El tamaño no sé porque no lo distingo bien ahí, el tamaño. Este azul clarito, no. El otro, como es oscuro, puede ser. Pero como el tamaño, no sé, en real... El tamaño era tipo a la que me han enseñado antes. Era una maleta grande. Esa no sé cómo es el tamaño ahí. ¿Eh? No, yo no puedo ver. Muy bien. Con su venia. Era un mes muy caluroso cuando hizo esa carrera, ¿verdad? Uno de los más calurosos de la historia, por lo visto. No lo sé. Al parecer. ¿Usted vio que don César llevara guantes? No, yo creo que no llevaba guantes. ¿Y usted llevaba guantes? Yo tampoco. Le estoy observando y le veo bastante fuerte y acaba de decirme que... Bueno, decirnos, perdón, que hace... Que va al gimnasio. ¿No le pareció curioso que pudiera levantar ese peso? ¿Él? Sí. Él no levantó el peso. Él lo levantó conmigo. Él sacó su maleta, no sé cómo la sacaría. ¿O usted le ayudó? Yo, él, yo cogí la maleta con él y la echamos los dos al... ¿Y no llevaba...? Hombre, él no es un hombre débil tampoco. Es pequeño, pero no... Se le ve fuerte también, ¿eh? No crea que... Te quería preguntar también. Sí. Si no llevaba algo más. Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Llevaba dos bolsas? Yo se lo dije a la policía, que llevaba algunas cosas más, algún bulto más. No sé si lo puso... No sé lo que era, ya no me acuerdo. Su... El trayecto se hizo en agosto y la declaración a la que ha hecho ilusión en sede policial fue en octubre. ¿Puede ser que confunda los viajes y por eso le reconozca también? ¿Cómo que confunda los viajes? Sí, ¿puede confundir ese viaje con otro viaje? No. No. ¿Se acuerda perfectamente? Porque me ha guardado perfectamente. Me ha guardado perfectamente. Dejó a César junto a las puertas de un garaje de una calle estrecha. Sí. De un solo carril. O sea, una sola dirección, perdón. Ahí no me acuerdo ya. Porque no ha vuelto a ir a esa calle ni... Y no me acuerdo ni cómo era la calle. ¿No ha vuelto a pasar en ningún viaje? Por esa calle no. Por esa calle no. Las puertas del garaje están en el número 11 de la avenida Andalucía. Y hay una entrada de vado. Yo no le dejé en la avenida Andalucía. Ya se lo he dicho. Lo dejé en otra calle. ¿Que estaba cerca de la avenida Andalucía? Sí, pero no era en la avenida Andalucía. Cerca de la avenida Andalucía. Durante el trayecto junto a don César, ¿cómo se mostró él? Va, tranquilo, sereno. Hablaba... Pues ya, pues sí, bien, los dos hablando, bien, sí. ¿Trató de ocultar su aspecto? No. En ningún momento. En ningún momento. En el asiento y que usted le avisó justo cuando se había ido y le volvió a llamar, que paró el taxímetro. No lo recuerda. No, es que no. Es que no me llamó ni nada de eso. ¿Tenían el aire acondicionado puesto? Ninguna pregunta más, señoría. Gracias. ¿Los miembros del jurado? Gracias. Gracias. Sí, lo recuerdo y no recibió ninguna. No recibió ninguna. ¿Usted notó que esta persona desprendiera algún tipo de olor a desinfectante, alejía o que la maleta tuviera algún olor raro, alguna mancha? No. Él olía bien. Olía perfume, olía bien. Y la maleta le dio... A mí no me manchó nada ni nada. Bueno, la siguiente pregunta estaba relacionada con la anterior. Notó algún olor en la maleta. Al manipularla ya está contestada. ¿Usted notó si se movía el contenido de la maleta de modo extraño? No. ¿Que se pudieran mover de un lado para otro al manipularla? No. Lo noté, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, ya ha contestado la pregunta de si notó a su cliente muy nervioso y ha dicho que iba antes tranquilo y sereno, ¿verdad? Sí, sí. ¿La maleta rodaba bien? ¿Cómo? Sí, rodaba bien. Yo la cogía, la cogimos a pulso. ¿Y sonaba algo metálico por dentro? ¿O no recuerda? Muy bien, pues muchísimas gracias por su testimonio. Ya se puede retirar. Gracias por haber venido. Vamos con el testigo Ignacio Villalba Fernández. Buenos días. Buenas. Se llama usted Ignacio Villalba Fernández, ¿verdad? Sí. Ignacio, ¿juró o promete decir la verdad las preguntas que se le van a hacer? Sí. Usted comparece como testigo. Si no dijera la verdad, podría estar cometiendo un delito que está castigado con pena de prisión en nuestro Código Penal. ¿Ha tenido usted alguna vez algún problema con la ley? Quiero decir, ¿haber estado procesado o acusado por algún delito? Sí, una vez estuve por un problema con una mujer, con una amiga. Vale. ¿Conoce usted o conocía de algo a Heidi Joana Paz Bulnes? ¿Quién? Heidi Joana Paz Bulnes. No. No. ¿Y a César Román Viruete? Tenía un bar en frente mío. ¿Perdón? Él tenía un bar en frente del mío. Tenía y lo conocía de eso, de la relación de los dos bares. No, pero tampoco había alguna relación. Él tenía su bar, yo el mío y… Pero ¿tenía relación de amistad, relación comercial? No, no, no. ¿No? Pues si es tan amable de contestar a las preguntas que le va a hacer el Ministerio Fiscal. Gracias, señoría. Buenos días. Aparte de que tenía el bar en frente, usted, por ejemplo, durante el año 2018 le vio muchas veces, quedó con él muchas veces para charlar. No, creo que nos hemos visto dos o tres veces. ¿Dos o tres veces? Dos que ha ido era al bar o yo haya ido al suyo a comer, pero no. ¿Quedó con él el día 13 de agosto? Sí, el día 13 es el día que fuimos a por eso, sí, claro. ¿Por qué habían quedado? ¿Cuál era el mundo? Quedamos porque él se presentó con José, con un chiquito que tenía otro bar. Se presentó mi bar, que dejaba el suyo y que sí me interesaba alguna de las cosas que tenía. ¿Eso cuándo fue? ¿Recuerda aproximadamente cuántos días antes? Pues tres o cuatro días antes. Cinco o mucho. ¿Y qué le contó entonces? ¿Que dejaba el bar? Pues que dejaba el bar y que tenía algunas cosas, pues platos, mesas, sillas, cubiertos. Y yo le dije, pues mira las mesas, me interesan. Luego me pareció vino y también le dije, pues mira, me lo llevo también. Y nada más. ¿Y entonces quedaron para recoger todos esos enseres? Quedamos para recogerlo en Ronda de Valencia, son las seis, seis y media. ¿Qué día quedaron? El 13 de agosto. Ostras, ya es que no me acuerdo. No se acuerdan. No se acuerdan. Bueno, que fueron a la nave. ¿Y fuimos a la avenida Córdoba? ¿Cómo fueron? En la furgoneta de Francisco, de Paco. ¿Quién es Paco? Paco es el que me servía bien el aceite y fue un trabajador mío. ¿Sobre qué hora quedaron? Sobre las seis, seis y media, una hora, sí serían. ¿Y quiénes iban en la furgoneta entonces? Usted, Paco, César y yo. Y César. ¿Hacia dónde fueron? Hacia la avenida Córdoba. ¿Y en la avenida de Córdoba dónde pararon? Paramos en frente de unas naves, mientras que Paco daba la vuelta, Paco conducía, luego César iba en medio y yo al lado. Yo me bajé para que bajara César. ¿Pararon en la propia avenida de Córdoba o en una que cortaba? No, no, en la avenida de Córdoba, en unos accesos de aparcamientos que hay. Y bajo César yo le dije, ¿y crees que te ayude? Y me dijo, dice, no, no hay falta, tengo que ir a por una llave, que yo no tengo llaves, tal. Se fue el momento y tardó cinco minutos y vino con la mesa. ¿Vio dónde entró a coger la mesa? No. Porque usted estaba dentro de... No, no, yo estaba fuera de la furgoneta jugándome un cigarro, pero la verdad es que no lo he visto dentro. No vio dónde... No. ¿Cuánto tiempo tardó? Nada, tardó cinco minutos, escasos. No tardó nada. Dijo que quería ir el soplo a recoger la maleta, que no necesitaba ayuda. No, no, sí, no fue a por ninguna maleta, fue a por una mesa. No, perdón, sí, 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 una mesa. Una mesa. Vino con la mesa, que yo le dije, te ayudo, ospesa y tal, no, no, no hay falta. Y vino con la mesa y da cinco minutos. Cinco minutos. La metimos en el coche, de ahí nos fuimos a Alonso del Barco, que no lo tenía en el bar, recogimos la silla, las otras mesas que había y la botella me vino. Montamos en la furgoneta, a él le dejamos en Ronda de Atocha, Fraylur de León con Ronda de Atocha, se dirigió hacia Atocha y nosotros fuimos a la bala a descargar. Ahí ya cuando terminaron, cuando le dejaron a él en Ronda de Atocha, ¿sobre qué hora sería? Ocho, ocho y media. Durante todo el tiempo que estuvieron con él, desde que se montan en la furgoneta y hacen todo el trayecto para recoger la mesa y luego van al otro restaurante, César estaba tranquilo, nervioso. Estaba como con prisa, siempre estaba, vamos que era un sé qué, pero... ¿Recibió alguna llamada en ese... Sí, recibió llamadas, pero no sé de quién. En ningún momento le escuchamos hablar, ni le dijo de quién era, tampoco. ¿Les habló de que tenía una pareja? No, no en ningún momento. Pues no hay más preguntas, gracias. ¿Alguna pregunta en la acusación particular? Sí, señoría, por lo menos. Buenos días. Hola. ¿El que tiene este aproximado de la mercancía o de los materiales que le compró? Vamos a ver, eso es irrelevante, señor letrado. No, señorías, necesito saber las circunstancias, las condiciones económicas que mantiene en ese día. La pregunta es irrelevante, no se la permito. Vale, finalmente la... Disculpe, señoría. Fórmulo protesta. ¿Alguna pregunta más? ¿Finalmente la compró? ¿El qué? ¿La mercancía? Sí, sí. Nada más, muchas gracias. Señor letrado, ¿alguna pregunta? Sí, con su venia, señoría. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Recuerda usted que estuvieron en el bar esperando un rato? Sí, estuvimos esperando a Paco como 10 minutos. ¿Como 10 minutos? ¿Por qué estuvieron esperando? Porque Paco era que te diera la fumadeta y te diera que venir a trabajar. Le comentó que tenía... Bueno, acaba de decir que estaba nervioso porque tenía prisa. No, yo no he dicho que estaba nervioso, pero tenía prisa. ¿Le hizo algún comentario sobre eso? No. ¿Por qué tenía prisa? No. No. Vale. Cuando llegaron a la nave de la avenida Andalucía... Avenida Andalucía no, avenida Córdoba. Bueno, es que hay un lío con las dos calles. Ah. Yo sé que estuve en la avenida Córdoba. Avenida Córdoba, avenida Andalucía. Vale. ¿Notó usted que por allí pasara algo extraño, hubiera policía o algo por el estilo? No, he hecho la declaración, me dijo la policía que era mentira y yo dije, pues yo te juro por Dios que hemos estado hasta ahora. No puede ser que estaba yendo de policía, digo, pues ahí no había ni Dios. Era una tarde muy calurosa, ¿no? Habría poca gente. No, era de agosto, ¿no? ¿Había mucha gente por allí? No, por allí no había nadie. Cuando salieron de la oficina y César recibió una llamada, ¿no recuerda que dijera, esta me está esperando? Me voy, que esta me está esperando. Yo creo que reflejaba más, claro, ya que hace tanto puede ser que dijera algo así o... Pero ya no me acuerdo. Puede ser algo... Pero claro, va a estar deprisa y va. Ya, entiendo. Estás pidiendo de lo que hablan los demás por teléfono, ¿no? Sí, comprendo. ¿Esa mesa pesaba mucho? No, pesaba 10 kilos, 15, no sé. ¿Era más pequeñita, quizás? ¿Más pequeña? No, la mesa es alta, lo que pasa es que son 70 centímetros, o sea que tampoco puede pesar mucho. Vale, ¿pararon en un vado? ¿En un vado? ¿En un vado? ¿Para descargar? Sí. Pero cuando descargamos nosotros ya no estaba él. Para cargar, cargamos enfrente de su vado. Justo. Sí, a mí me pararon en un vado. Pero para descargar ya no estaba él, a lo dejamos antes. Ajá. ¿Usted conoce a Doña Natividad? Sí, claro. ¿Sabe que están separados? Sí, que era hoy, vamos. La conocía, pero no sabía que era su mujer. Ya. Bueno, ¿acudían a su bar de forma indistinta ambos? Sí. De hecho, César, yo creo que a mi bar ha ido dos o tres veces. Nati sí ha ido alguna vez más. Pero César, yo creo que dos o tres veces juega mucho. Y entre los dos bares, ¿qué distancia puede haber? ¿De mío al de él? Sí. 100 metros. ¿100 metros? 150 metros. Es la ronda Valencia. Vale. Pero ahora, perdóname que me he despistado. Me ha dicho que sí que iban de forma indistinta ambos. Sí, Nati. No juntos, sino cada uno. No, Nati nunca ha ido con él. De acuerdo. Ninguna pregunta más, señoría, gracias. ¿Acusación popular, alguna pregunta? Sí, con la venia. Buenos días. Después de estar en la oficina de la avenida de Córdoba, ha dicho que fueron al Alonso del Barco. Y allí, César, ¿entró solo, entró acompañado? No, entramos los tres. Vale. ¿Y cogió algo, César? ¿Se llevó algo de ahí? Se llevó una bolsa grande, como de balsura, con cosas, con cacharros, creo. Vale. ¿Y de ahí fueron a la ronda de Atocha? De ahí cogimos, porque no se puede ir para una valencia en esa dirección, cogimos la calle Fremio de León. Subimos por Fremio de León y en la acción de Fremio de León con Atocha, ahí nos despedimos, él se fue para Atocha y nosotros fuimos para Atocha. Vale. ¿Y cuando se despidieron, llevaba algo, César? Una bolsa. ¿La bolsa de basura, ha dicho? Sí, una especie de bolsa de basura, creo que era negra. Vale, no hay más preguntas. Muy bien. ¿El jurado quiere hacer alguna pregunta? Sí. ¿Recuerda cómo iba vestido César ese día? ¿Recuerda cómo iba vestido César ese día? Muy bien, pues muchas gracias. Ignacio, ya se puede retirar. Ya hemos terminado. Ah, hay otra más, espere. Ha dicho usted que su negocio estaban a 100 metros de distancia uno de otro enfrente. ¿Había conflictos en el local de César? Yo estoy en mi local, no ha sido el de César. No, pero quiero decir, usted veía que pudiera haber conflictos, peleas, algo. Yo nunca he escuchado que haya... No, nunca. ¿Y como dueño del negocio tenía conflictos con él o algo? Yo no, no. No, nada, muy bien. Ya no hay ninguna pregunta más, ¿verdad? Hay otra más. Gracias, señora presidenta. ¿Y si podría ser en ropa de calle o de trabajo? ¿Cómo que ropa de calle o de trabajo? Un mono no llevaba, desde luego. No llevaba. Claro. Vale, muy bien. Pues ahora ya se puede ir. Muchas gracias. Adiós. Terminado con la sesión de hoy. Mañana continuamos con más testigos a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Que tengan buen día. Desalojen la sala, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Botrán Paisa. Señor, efectivamente. Estaba señalado de forma distinta, pero no. Gracias, señor presidente. Nosotros, en relación, no me pronunciaré sobre las enmiendas, sino sobre la votación final de la Ley de Cambio Climático, nosotros nos vamos a abstener para poder expresar una crítica a una ley que ya nace obsoleta y que queda muy por detrás de la realidad de la emergencia climática. El ejemplo más clamoroso es el de la reducción de emisiones. Se propone, tomando como índice el año 90, reducir un 23% las emisiones antes del 2030. Esto queda muy por debajo, por ejemplo, de lo que se ha propuesto la nueva Administración en Estados Unidos, de un 43%. De lo que votó el Parlamento Europeo, incluidos también los diputados, los europarlamentarios del PSOE, que votó un 60% y finalmente quedó un 55%, queda por debajo, en definitiva, de la propia realidad. El Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, ha devuelto la ley al Parlamento. No la ha considerado suficiente precisamente porque en las tasas de emisiones consideraba que no estaba atendiendo al derecho a las futuras generaciones. ¿Qué diferencia con el Tribunal Constitucional español, que suspendió la Ley catalana de cambio climático, que, por ejemplo, fijaba las emisiones, el deber de reducirlas en un 40%. Es decir, a Cataluña se le suspende su ley, que es más avanzada, y luego se hace una ley española que queda muy por debajo, no ya de lo de Cataluña, sino de lo que es necesario en reducción de emisiones. Las razones de esta obsolescencia es que no se puede hacer la transición ecológica de la mano del IBEX. Sin el IBEX o contra el IBEX es muy difícil hacer la transición ecológica, pero con el IBEX es directamente imposible. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que estas empresas que viven más de los combustibles fósiles han estado presionando para reducir los porcentajes de emisiones, pero luego también los sectores del IBEX, que sí que ya se han pintado de verde, especialmente las generadoras de electricidad, tampoco pueden estar condicionando los pasos hacia esa transición ecológica, decidiendo dónde se instalan estos parques eólicos, porque en función de sus beneficios, ahí donde el suelo sea más barato, aunque luego todo indique que transportar la energía es una forma poco eficiente de consumir energía. Debería acercarse en el lugar de producción al lugar de consumo. Es un error pensar, en definitiva, que la solución para el cambio climático es la sustitución tecnológica, cambiar la forma en la que producimos electricidad, porque este no es el problema, porque el problema fundamental es que no se puede sustituir todo lo que ahora hacemos con combustibles fósiles por electricidad. El mejor ejemplo de ello es el coche. No se puede sustituir todo el parque de vehículos, entre otras muchas razones porque hay otros bienes escasos que intervienen en la fabricación del coche eléctrico, como el cobalto o el litio. Cualquier estrategia honesta contra la emergencia climática implica decrecer, implica relocalizar la actividad económica y disminuir las redes logísticas y, en cambio, estamos viviendo ejemplos de todo lo contrario como, para citar uno, la ampliación del puerto de Valencia. Implica también una racionalización del transporte, algo que se habla muy poco en esta ley. Lo deja, para una ley del futuro, el fomento del transporte en ferrocarril. Implica también una política mucho más decidida, con esto es lo que empezaba, de reducción de emisiones. Pero eso exige, por supuesto, poner límites al gran capital, exige un decrecimiento material de la economía de forma progresiva, que decrezca más quien más ha estado consumiendo. Esto lo digo desde el punto de vista de los países y también de las clases sociales, pero esto, en definitiva, no se puede hacer de la mano de líderes. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Escalerría Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Bien, ya finaliza el trámite de aprobación de esta ley de cambio climático y transición ecológica. Y hoy, nosotros y nosotras, en coherencia con la postura que ha estado manteniendo Escalerría Bildu, hemos expresado y que hemos expresado siempre en nuestro voto positivo, reafirmamos este voto. A la par que, lo que pasa es que en esta intervención quiero hacer una serie de consideraciones. La primera es que tener esta ley de cambio climático no solo es necesario, sino que es imprescindible. Consideramos que vivimos en una encrucijada histórica para el medio ambiente, para el planeta, y no podemos estar siguiendo produciendo en el ritmo y forma que estamos haciendo en este momento. Producir en la forma que lo estamos haciendo, por encima de los ritmos de regeneración del propio planeta, pues es sencillamente inviable, insostenible. Hoy, prácticamente nadie, salvo las y los negacionistas del cambio climático, se atreve a negar lo evidente. El planeta está a borde del colapso y hay que actuar, hacerlo ya, y es por ello que avalaremos esta ley. La segunda consideración es recordar que esta ley nace desde ya con límites importantes en su eficacia, como bien nos lo están señalando desde el movimiento ecologista. Se podría y se debe ir más allá. Ha venido más allá, por ejemplo, en los objetivos, en los porcentajes de reducción de gases contaminantes. Los que se recogen en esta ley, señorías, se va a quedar muy raquíticos ante el reto que afrentamos. Y es que estamos afrontando una gran expoliación del planeta, de nuestra tierra, de Gure Amalurra. Y son siglos de explotación, de esquilmación que necesitan respuestas rápidas. Hace falta más ambición. Y así lo exigimos y seguiremos exigiéndolo. Y no compartimos algunas limitaciones de las que parte esta ley. No son conciliables la necesidad de dar urgente al cambio de rumbo a nuestro modelo industrial y energético con la dejación que se hace en los límites de capacidad de imposición de tasas o impuestos en aquellas prácticas que más daño se están haciendo, como puede ser, por ejemplo, el tema de la supresión del impuesto del diésel, que es un buen ejemplo de estas limitaciones. Y la tercera consideración es que, no obstante, y con estas limitaciones, para tratar de ser justos y justas, sí podemos decir que la ley contempla avances en lo que es la justicia medioambiental, la vigilancia y respeto a las costas y medio natural, que son asignaturas pendientes en esta sociedad. Y hay otros avances que no podemos negar que para nosotras y para nosotros, para la gente izquierda, soberanista, independentista, vasca y para Álava especialmente, el mayor avance práctico que observamos y celebramos es la posibilidad que se nos abre de impedir, desde ya en estos momentos, el poner stop, parar a graves agresiones ambientales y algunas de carácter irreversible de nuestro territorio. Un ejemplo de ello es la prohibición de la explotación del franquín. Con esta ley damos respuesta a una demanda social importante en Álava en los últimos años. El proyecto del franquín más adelantado en el País Vasco se está desarrollando en nuestro territorio y se está intentando hacer sobre y bajo un acuífero importantísimo y estratégico en nuestro territorio. Hoy, las gentes que defienden y que defendemos en Álava una escalerría libre de franquín estamos de enhorabuena. Por eso, nuestra felicitación a los movimientos sociales que han estado defendiendo esta lucha y que podemos decir que han ganado. Sorionac al movimiento social, franquín es árabe. Sorionac, ciudadanos y ciudadanos de Álava. Por fin se pone fin a esta pesadilla. Y otra cuestión práctica importante, que con esta ley se debería poder impedir que montes alaveses importantísimos, desde el punto de vista medioambiental, como Iturrieta o la Sierra de Árcamo, se conviertan en emplazamiento predirecto para los parques eólicos vascos. Desde nuestro punto de vista, desarrollo de alternativas energéticas renovables sí, pero no a cualquier precio. El despliegue de los proyectos de energías renovables debe llevarse a cabo en emplazamientos que tengan el menor impacto. Esta ley obliga al Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico y a las comunidades autónomas a velar por ello. Y terminando, esta ley no soluciona todo. No arregla ni da respuestas a todos los retos que, como sociedad y especie, vamos a tener que resolver para que este planeta tenga futuro. Pero con esta ley, y con la exigente actitud de respeto al medioambiente en clara perspectiva ecologista y ecosocialista, estamos más y mejor perfechados que antes para ganar un futuro mejor para todos y todas. Por todo ello, mi Esquer, muchas gracias. Vamos a dar nuestro voto positivo a esta ley. Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV tiene la palabra la señora Sagastiza Balunceta Barrenechea. Gracias, presidenta. Aguardión, vicepresidenta. Votaremos a favor de esta ley. Lo hemos hecho. Hemos votado ya las enmiendas que vienen del Senado también afirmativamente, porque creemos que mejoraban también el texto. Y, bueno, una ley necesaria, urgente, porque va a dotar de cobertura legal al proceso de transformación profunda que implica la descarbonización de la economía. Una ley que va a orientar la actuación y las decisiones de inversión de los distintos actores de la economía. Una ley, desde luego, que debería servir para aprovechar las oportunidades derivadas de esa descarbonización. Una ley que recoge algunas enmiendas presentadas por este grupo y que lo que trataban era no solo que tuvieran en cuenta aspectos medioambientales energéticos, sino también el modelo en materia económica de reestructuración industrial, empleo, cohesión territorial, competitividad en las empresas. Porque, para mi grupo, la transición energética, desde luego, debe realizarse de la mano de una política tecnológica industrial innovadora, sostenible, pero que también sea capaz de generar empleo de calidad y, desde luego, construyendo consensos. Si algo, además, nos ha enseñado la pandemia es la necesidad de contar con una industria fuerte, y esto no está reñido con la sostenibilidad ambiental ni la transición energética con la política industrial, ni a la ley más de más sí estableciendo mecanismos de apoyo para que la industria gane en competitividad y posicionamiento. Se trata de acompasar los tiempos, los ritmos y con soluciones para descarbonizar acordes a la realidad específica de cada región. No podemos olvidar que esta es una ley de transición y transitar es de ir de un punto a otro por determinadas vías. En las transiciones no son posibles cambios de determinado calado, a lo mejor, tan radicales de la noche a la mañana. En este caso, el proceso cuenta. Una transición justa, sí, pero creemos que teniendo en cuenta la realidad de la que partimos y no de la realidad de la que quisiéramos partir, pero las mayorías hoy aquí son las que son. Seguimos opinando que la transición energética debería haberse tenido en cuenta la neutralidad tecnológica, porque las soluciones tecnológicas más adecuadas irán cambiando debido a los avances tecnológicos y, por eso, entendemos que no se deberían predefinir tecnologías, sino apostar, a lo mejor, por la multitecnología. Ello no impide, desde luego, que se puedan y deban apoyarse ciertas tecnologías, pero lo que no podemos es desincentivar la investigación de otras para hacerlas más limpias. Y ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo claro ahora en Alemania con la gasolina azul, combustible de bajo carbono neutro en carbonos que no reemplazarán la electromovilidad, sino que la complementarán. Y el uso de estos combustibles tiene sentido, desde luego, en algunos modos de transporte, pero especialmente en aquellos para los que todavía no existe un camino claro y económico hacia la electrificación. A esto nos solemos referir cuando hablamos en este sentido. Una ley de cambio climático que va a implicar de muchos desafíos y que va a seguir necesitando de mucha escucha, diálogo y consenso para llevar, sobre todo, a cabo determinadas disposiciones que sean reguladas, como, por ejemplo, la reforma del sector eléctrico. Será necesaria, por tanto, una regulación inteligente por parte de los gobiernos para lograr certidumbres y seguridad en las inversiones. Por lo tanto, diálogo y consenso también a posteriori. Asimismo, hoy me gustaría decirles que nosotros estaremos muy atentos a que se cumpla una enmienda relativa a que se dedique hasta el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión a las compensaciones por CO2 indirecto, conforme permite la Comisión Europea, cuyo objetivo nosotros hay que mejorar la competitividad de los sectores productivos. Por cierto, una enmienda que fue consensuada y aprobada con 29 votos por todos los grupos políticos, menos por vos. Sin embargo, señor Uralde, la señora portavoz Miren Gorrochategui, en Euskadi, ha hablado a cuenta de esta enmienda de regalo millonario a estas empresas emisoras de CO2. Y, por lo tanto, creo que hay que decirlo que no es tan lo cierto, que aquí hemos aprobado toda esa enmienda. Y es una enmienda, además, que está aprobada por Europa para que las empresas puedan competir en condiciones más iguales con respecto a los homólogos europeos. Y dígale también que no solo se ha aprobado solamente una enmienda de este grupo, sino que se han aprobado bastantes enmiendas más y, además, muchas han sido transaccionadas también con su grupo. Más que nada, pues, para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, decirles que también queremos hacer un llamamiento a la coherencia, porque si se realiza una apuesta clara por las renovables, ante la necesidad de dar prioridad al desarrollo de estas renovables, desde luego creemos que luego no se puede no apoyar un desarrollo ordenado y respetuoso con la biodiversidad de los parques eólicos o plantas fotovoltaicas. En ese sentido, decir que, desde luego, creo que todos los gobiernos van a ser respetuosos con la biodiversidad, con la construcción de estos parques eólicos y, por lo tanto, con la conservación del patrimonio natural allí donde se establezcan. Me gustaría que esto no se pusiese en duda. Somos conscientes de la importancia de esta ley. Hemos intentado aportar con voluntad participativa y constructiva. ¿La ley es necesaria? Sí. ¿La ley es completa? ¿La ley aborda la cuestión en su conjunto y globalidad? ¿La ley es suficientemente ambiciosa? Bueno, está claro que no es la ley que nosotros a lo mejor hubiéramos propuesto, pero, sin embargo, como he dicho, se han tenido en cuenta muchas de nuestras aportaciones que han suscitado cierto consenso y, desde luego, entendemos que será mejorable y revisable en los desarrollos a los que ella misma se refiere. Legislar sobre este tema esperentorio. Consideramos que es mejor tener esta ley que no tener ninguna y son las razones por las que este grupo va a votar a favor de toda esta ley y de las enmiendas que hoy vienen aquí desde el Senado. Y desde aquí dar las gracias a todos los grupos parlamentarios por sus aportaciones y también a los grupos tanto del Gobierno, el Grupo Socialista y al Grupo Podemos por atender a las demandas de este grupo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Sabasti Zaval. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez Granados. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes, ministra. Hoy vuelvo al Congreso, después de su tramitación en el Senado, la Ley de Cambio Climático. Una ley, sin duda, necesaria. Es evidencia innegable que los efectos del cambio climático tienen, desde hace muchos años y cada vez más, un impacto mayor y más evidente en la climatología y en la salud de las personas. Las borrascas como Filomena, lluvias torrenciales, olas de calor, sequía… Parece mentira que todavía haya personas que no vean una evidencia en sus efectos y en los numerosos estudios científicos que así lo manifiestan. Es curioso que todavía haya partidos políticos que nieguen esta evidencia, hablen con tan poco rigor de un problema tan grave y, además, voten no a esta ley. Son muchas las personas, asociaciones, organizaciones que llevan años trabajando por el medio ambiente y por la lucha contra el cambio climático. Y con muchísimas de ellas nos hemos podido reunir, hablar y trabajar sobre esta ley. A todas ellas doy las gracias por su trabajo, por su implicación y por todo lo que nos han aportado a lo largo del recorrido de esta ley. Esta ley será, para nuestro país, un punto de partida de un largo camino para luchar contra el cambio climático y la descarbonización. Una ley que jugará un papel muy importante para conseguir la adaptación de todos los sectores productivos para realizar de la mejor manera posible dicha transición. Es una ley totalmente transversal, afecta a todos los sectores productivos de nuestro país y nos afectará a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Pero, sin duda, es necesaria porque debemos trabajar firmemente por el futuro de las nuevas y próximas generaciones. ¿Pero es la mejor ley que podríamos tener? ¿La mejor ley posible? Claramente no. Llega tarde y en eso todos estamos de acuerdo. Le falta ambición y rigor. El Gobierno solo ha querido ser ambicioso a la hora de establecer los objetivos de emisiones y les ha faltado valentía para introducir ciertos elementos importantes que nosotros con nuestras enmiendas hemos intentado introducir. No se puede ser ambicioso sin poner los medios necesarios para lograr esos objetivos. Aún menos se puede ser ambicioso si, además de no ayudar, se ponen abiertamente obstáculos a los ciudadanos y a las empresas que quieren arrimar el hombro en la consecución de estos objetivos. Y que nos consta que ya han estado trabajando previo a esta ley para conseguir llegar a esos objetivos. La ausencia de neutralidad tecnológica en la ley es probablemente uno de los mejores ejemplos. Un enfoque riguroso en esta ley habría supuesto que se incentivara cualquier tecnología que contribuya a la consecución de los objetivos, principalmente la reducción de emisiones. El legislador no es omnisciente, por lo que no debería predeterminar qué tecnologías van a ser la solución a cinco, diez o treinta años. Ni puede saber cómo se desarrollará cada una de ellas. Pero ejemplos de rigor hay más. Por citar alguno, la inseguridad jurídica en varias de las previsiones. El comité de expertos, por ejemplo, cuyo nombramiento se deja al arbitrio del Gobierno, a un reglamento posterior, que puede ser modificado, ojo, cuando lleguen otros gobiernos. Con lo cual, creará inseguridad y habrá modificaciones de este comité de expertos, que debería ser técnico y científico, porque serán los que nos guiarán en el futuro en los posibles cambios que puedan producirse. Y si hay algo importantísimo que le falta a esta ley, sin duda, es el consenso. Cuando una ley va a afectar a tantísimos aspectos de la vida económica y social de un país, generación eléctrica, industria, transporte, construcción, administraciones públicas y un largo etcétera, el consenso no es deseable, es imprescindible. La falta de consenso pone en peligro la estabilidad de esta ley en el futuro, porque siempre estará ahí la posibilidad de que exista un cambio de Gobierno que aluda a esta falta de consenso y quiera modificarlo dentro de unos años. Este Gobierno, en concreto la ministra Rivera, será la responsable de que esta ley, que conlleva además implicaciones globales, además de las implicaciones de conseguir objetivos medioambientales, también importantes implicaciones económicas, serán los responsables de que se conviertan en un juego partidista de futuros gobiernos, como ha sucedido con la ley de educación en este país, que se han cambiado en numerables ocasiones, teniendo unas consecuencias muy importantes para nuestra sociedad. Desde mi grupo parlamentario hemos presentado 53 enmiendas y entre todos los grupos más de 700. Fíjense, señorías, si había ganas de todas las partes, de todos los partidos, de sumar y de buscar consenso, que había numerosas y diferentes enmiendas para una ley como esta. Ya en la comisión defendimos todas ellas. Hoy, por no tener tiempo, no voy a poder exponerlas todas. Pero hoy sí quiero destacar la última enmienda que desde Ciudadanos estuve negociando hasta el último minuto para su aprobación en el Senado, dada la importancia de esta. Me refiero a la enmienda del artículo 20, que el artículo 20 es la enumeración que llegó al Senado, que buscaba modificar la ley de costas y creaba una inseguridad jurídica grave en lo que a plazos de concesiones para la ocupación de dominios marítimos terrestres se refiere. Durante toda la ponencia hemos buscado la manera de cambiar este artículo, intentando negociar con todas las fuerzas políticas. Y no fue hasta casi el último minuto cuando conseguimos que saliera adelante con la mayoría de los apoyos de los grupos de esta Cámara y del Senado. Pero, sorprendentemente, se nos quedó fuera en esa votación el Partido Popular. Señor Gago, señor Requena, señor Mariscal, recapaciten, recapaciten, no tengo a favor de esa enmienda, porque solucionan muchísimos problemas de muchas personas que tienen actividad en esos lugares y también, por supuesto, a muchísimos gallegos. Qué pena que el Gobierno le haya podido más la ideología que la responsabilidad. Para la aprobación de esta ley el consenso era el broche de oro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Regó Candamil. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. El Venegá lamenta que en una ley de esta trascendencia, por lo menos en el caso de Galiza y por el empecinamiento del PSOE de mantener intacto un artículo lesivo para nuestros intereses socioeconómicos, todo el debate girase alrededor de ese artículo y no de cómo conseguir una norma que fuese a la vez ambientalmente ambiciosa y socialmente justa, como pretendió el Venegá con más de 30 enmiendas. Entre ellas, el Venegá defendió una transaccional que excluía de la previsión del artículo 18, hora 20, al conjunto de las actividades del complejo Mar Industria, que aglutina centenas de pequeñas empresas y millares de puestos de trabajo, que se pueden ver en riesgo con esta nueva regulamentación. PSOE y Podemos votaron en contra y ahora aceptan una enmienda de ciudadanos en el Senado que no resuelve el problema de fondo. Pero denunciamos también la actitud hipócrita del Partido Popular que, pudiendo salvar con su voto al sector Mar Industria de nuestro país, prefirió votar en contra, evidenciando que lo único que le interesaba era defender los intereses de ENCE en su pretensión de continuar irregularmente en la ría de Ponta.